Llama ya y pregúntale al tarot, con Don Cheto al aire. Continuamos. Oigan, ahora sí, vamos con José Isaías, vamos a darle la bienvenida hoy que es Pregunta al Tarot, 818-563-1055, la línea de Don Cheto al aire, para participar. Buenos días, José Isaías, feliz año nuevo, ¿cómo te encuentras, amigo? Hola, buenos días, así es, bueno, feliz año también a todos los radioescuchas y a todos ahí en cabina, y bueno, estamos pues iniciando y totalmente en vivo y al cien y al millón y al llavazo, como dicen por ahí. ¡Eso! Hay algo de, ¿cómo le llamas eso? De retrógrado, ¿cómo se llama? Ah, este... Porque hombre, qué lluvias por aquí en California, no, no, no puedes ni... ¿Mercurio retrógrado? Eso, no creo todavía no. ¿Está pasando José Isaías o es parte de la naturaleza? Sí, 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 no, no, definitivamente Mercurio retrógrado, estamos en Mercurio retrógrado, empezó en diciembre y termina el 18 de enero, por eso van a ver que se ha caído el internet, ayer se cayó casi en todas las vegas el internet, escuché que por ahí también en California, en algunos lugares, y bueno, pues sabemos que cuando Mercurio está retrógrado, es cuando suceden más este tipo de problemas en la comunicación, así es que así es, mi chino, estamos en Mercurio retrógrado, mañana hay luna llena, el día de los Reyes Magos, el día de mi cumpleaños, para que no se les olvide, felicitarme mañana. ¿Puedo cumplir, mañana? Así es, don Cheto, para que me felicite, por favor. Felicidades, pues, de ahorita. ¿Qué quieres de regalo? Aquí es, entonces. Tú pide. Tú pide. Le tenemos un viejito aquí, Sugar, en Potential. No, ve a ti, que yo vine muy asustado, no me gusta manejar el agua, tú. Ah, yo también. Me vine bien asustado, pero bueno, es que tú, es que la mera tormentona fuerte, empezó en la noche. Está todo inundado allá afuera. Me siento en el rancho, viejo. Pues, está bien, ya te hace falta. Para que te des baños. Me has frecido últimamente. Baños de pueblo, baños de pueblo. Baños de pueblo. Este, ¿con qué vamos? ¿Con qué? ¿Qué? La numerología de este año. Exactamente, eso es la numerología. ¿Qué significa, José Isaías? ¿Qué nos espera con el número que hay este año? Bueno, la energía, este, y no vamos a hablar en esta ocasión de predicciones, sino vamos a hablar cómo influye el número, este, 20-23 en la numerología, que nos da un número 7 el resto del año. ¿Y qué significa esto? Esto significa que está, el número 7 está regido por el planeta Venus, y este se vincula en la intuición, en la sabiduría, en todo lo interior, en la fe y en la espiritualidad. ¿Qué significa todo esto? Significa que este año, que si sumamos el 2, el 2 y el 3 nos da 7, tenemos que encontrar el sentido de la vida, don Cheto. Este año nos viene lo que viene siendo la introspección. Viene un año lento, eso sí significa lento. ¿Y qué significa lento, don Cheto? Que el resto del año no tenemos que acelerar nada. Dejemos que las cosas se den cuando se tienen que dar. Y aquí, este, no hay que forzar nada, eso es principal. ¿Mande? ¿Pueden repetir eso para que lo oiga bien claro mis compañeros? ¿No hay qué? ¿No hay qué? Es un año lento, no hay que acelerar las cosas ni forzarlas. Eso es la clave fundamental. No hay que forzar nada. Así es. No forzo nada. Este año me va a gustar mucho a mí, creo. Sí. No va a ser nada. Yo nomás no voy a forzar nada, hijo. Yo estoy yendo con el año. Bien. La numerología dice que don Forza y nada. Claro no, Rick. Así es, don Cheto. Entonces, aquí el problema con esta energía de Neptuno es que viene siendo algo egoísta porque tenemos que ver por nosotros, tenemos que ver que estemos bien nosotros. Viene muy espiritual. La parte negativa que nos dice la numerología es que puede haber conflictos de países y de personas y conflictos entre familias. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que viene siendo conflictos de todo tipo y en fanatismo, don Cheto. ¿Por qué? Porque este año nos trae mucha espiritualidad, nos trae mucho cosas del interior que tenemos que empezar a explorar. Va a haber muchas personas que van a hablar mucho de chacras, de brujerías, o sea, todo lo espiritual. Hablémonos en general, pero el problema es que pueden caer en fanatismo y de ahí se vienen bastantes cosas que pudieran ser negativas. Ese es el único lado negativo que nos habla la numerología. Aguas con todos los excesos, excesos de drogas, de medicamentos. ¿Por qué? Porque vienen problemas mentales. Esa es la parte negativa. Pero la parte positiva es que tenemos que sacar lo espiritual y lo interior de nosotros, don Cheto. Y lo importante, la palabra fundamental de este año es la honestidad. Yo este año prometo no forzar nada más que don Cheto haga jueves de misterio. Híjole, ¿a poco eres jueves? Sí, hoy. Bueno, bueno, algo se me ocurrirá. Ojo, si ya regresamos con la gente que le quiere hacer productos al tarro. Sí, sí, claro. La gente que le quiere despertar, está duviendo, está duviendo ese enganchado. Que quiere hacerle preguntas al tarro, o sea, que quiere hacer preguntas a José y Seguidas para que él, o las cartas del tarro, más bien que él sabe manejar muy bien, le den esa respuesta que usted busca en estos días de tormenta aquí en Los Ángeles. 8, 18, 5, 6, 3, 10, 55. Mientras, viejón, prepárese su cafecito y en cuanto le dé su trajito se va a despertar. Ojalá, regresamos. ¿Está bien, yo? No, no, ¿sí? ¿Está bien, sí? ¿Está bien, sí, seguro? Sí, nomás que vine muy nervioso por la manijada. Es que me da mucho miedo los trailers a mí. Yo venía manejando a 5, así, a 5 millones. Tú eras uno que venía ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ese era yo. El que estaba deteniendo el traje con el frío, ¿eh? Esa señora viejita, que va ahí, ¿quién es tú? Era yo. ¡Salga esa señora! Era yo, era yo. Esos que llegan a la esquina y ya, pásense, y no, porque vienen carros, pasen dos cuadras allá y no se pasan porque vienen carros. Andale, así. Ese era yo. Ah, yo pensé que era una viejita. Yo dije, sí, tú eres la verdad. Eres Zahid. Yo lo conozco, tú esas, esas no lo conozco. Regresamos con José Zahid y pregúntale al tarot. Don Cheto. Señor, estamos de regreso con José Zahid, pregúntale al tarot. ¿Josep, vas ahí a ir ready? Así es, Don Cheto, aquí estamos. Sí, me gusta, hijo, que tú siempre al pie del cañón. Este, bueno, vamos a ir ya con las llamadas telefónicas, que nuestra querida y apreciable amiga Nancy está contestando ahorita con esas, las uñas así, que carga ella así de... ¿No trae, Ñoni? Sí, no. Que las trae. Las uñas muchonas. Oye, por cierto, ya la vieron en los pósteres de esa película que va a salir. No, ¿cuál? De una mona, sí. Megan se llama Megan. Megan así. Esa no es Cindy, señor. No es. Tenemos, tenemos. Tenemos actrices de Hollywood. ¿Sabes qué se parece? Tenemos actrices de Hollywood. Hosti, que es la única que se reoja de la Ferrari, ¿eh? Es amiga. Hoy sí se parece. Sí se parece así como cuando se ponen los filtrones. Los filtrotes. Sí. Parece machín. Son de mamila. Ahorita Cindy, ahorita vamos a ocupar, hija. Te vamos a ocupar con estas lluvias para que nos preste los filtros. Para que nos preste los filtros. Para que nos preste los filtros. Para que nos preste esta agua que está cayendo. El gobierno de Uganda quiere demandarla porque no hay agua potable ahí en ese país justamente por los filtros que usa ella. Este, ¿a quién tenemos salida telefónica? Porque no me llegaron ningún mensaje a mí. Tenemos el WhatsApp de Internet. Aquí estamos llenos. Sí, pues, pero a mí no me guira. Look at me. Nobody to me. Vamos con María Galván de Texas. Vamos con María Galván de Texas. ¿Cómo estás, María Galván? Bienvenida, Mari. Ya, ya, mi. Hola, buenos días. Qué gusto saludarte, María. Feliz año. Nunca es tarde. Padecíste feliz año. ¿Cuál es tu pregunta para José? Gracias, finalmente. Para el tarot. Mira, últimamente mi pareja ha tenido como, no sé si serán. Sueños o tipo pesadillas o algo así. Dice que como que alguien llega y se le acerca y a veces primero nada más se le acercaba y lo miraba como que se le ponía enfrente. Y ahora dice que ya siente que se sube a la cama y lo acaricia. A ver, deja preguntarte para más para entender. ¿Esto es como un sueño? ¿Cómo es como un sueño o cómo es en realidad? Sí, como tipo un sueño. Porque cuando apenas está durmiendo y luego siente, siente eso como que alguien, como que si lo persigue o como que si está alguien ahí con él o él, no sé. Pero ya, ¿es esta persona? ¿Es alguien que conoce él? ¿Es un enti? ¿Una sombra? ¿Qué será allí? Sí, sí. Primero lo veía como una sombra. Y ya después dice que ha escuchado que le habla al oído y es voz de una mujer, pero dice que él no conoce, o sea, él no reconoce la voz. Pero ya corrimos a Yesenia y Andrew para interpretar sueños. ¿La jinita? Pues ahora la otra. Bueno, pues, no la corrimos. Ahí se fue, pues. O sea, hubo cambios en la compañía y pues ya no está, pues. Vende por sí que ella cree que la corrieron, vale. Y luego por José Isaías hace que yo... Ah, sí. Luego dice que por... Ay, chino. A ver, José Isaías, ¿cómo ve aquí? Sí, mire, don Cheto, definitivamente las cartas no nos dicen que sea sueño, sí es un espíritu, sí es una ente y posteriormente si él no hace nada va a empezar a lo que le llaman vulgarmente, se le sube el muerto. Entonces aquí sí es la presencia de un ente, más no es un sueño. Él lo interpreta como sueño porque acuérdese que cuando nosotros sentimos la presencia de estas energías es cuando estamos en el periodo que estamos conscientes y vamos a pasar al sueño. Ahí es cuando pasa esto y sucede esto. Entonces él lo interpreta como sueño, pero definitivamente las cartas nos llaman que sí es presencia. Aquí yo le voy a aconsejar a nuestra amiga María que debajo del colchón coloque unas tijeras abiertas, pero que las puntas de las tijeras queden dirigidas o apuntando hacia la cabeza y las dos partes de las, como le llamamos, orejas o orejillas de las tijeras estén hacia los pies. Esa es la manera correcta de poner las tijeras. Y si no tiene tijeras, que ponga unos tenedores cruzados y yo le puedo asegurar que se empieza a alejar esta energía, por consiguiente él va a decir que ya no tiene esos sueños, pero sí es. Ahora, si esto continúa, hay que hacer una limpia con lo que viene siendo con una hierba que se llama hierba santa. Entonces que me queme poquita hierba santa ahí en su cuarto rezando el Salmo 91 y con eso definitivamente se destierra. Pero yo puedo asegurarle que con la energía que yo veo, con las tijeras o los tenedores cruzados, con eso se va a alejar. La hierba santa también es buena para la garganta, ¿no? Sí. La cruz ya. Para la salud, don Cheto, para la salud, pero en este caso también estamos hablando y va a ayudar la hierba santa porque es una ente que tuvo problemas de salud. Entonces la vamos a ayudar a que descanse con la hierba santa. Por eso hay días que se dice hay que quemar hierba santa, palo santo, salvia, o sea, otras hierbas. Pero en este caso en particular ella, porque luego ya al rato todos los radioescuchas van a empezar a quemar hierba santa. No, en el caso particular de María hay que quemar hierba santa porque el ente que se le presenta tuvo problemas de salud. Voy con Rosa Soto. Vamos con Rosa Soto que dice que conoció a un señor y quiere ver si va a ir un futuro allí en matrimonio en puertas. A ver, ¿cómo estamos, Rosa? Le gusta el hombre. Vamos preguntándole. Hola, don Cheto, buenos días. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está Nashville? Tienesí el día de hoy, Rosa. Ah, está muy bonito el día. Está algo calientito. Ay, qué envidia, hermana. Acá tenemos una llovenida. Oye, ¿desde cuándo conociste? ¿Sabes? 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 Pues tengo un mes y ahorita ya está conmigo. Tiene dos semanas de estar conmigo y quería saber si a ver viviendo juntos. ¿Tú te juntaste con él? ¿Tú te juntaste con él a las dos semanas de conocer, sí? Sí, nos conocimos. ¡No, hombre, vállamelo! ¡Bravo! ¡No, Juan, bravo! ¡Eso, viejona! Valdevis, señor. Bien, bien, bien bajas y balonrosa. Una mujer que sabe lo que quiere. ¿Qué vitis en él para que luego luego te amarraras o se amarraran allí? O sea, yo le digo... Se amarraran allí. No, que sean así, vale. ¿Qué vitis en él? ¿Qué te convenció? Me trata muy bien. Y, pues, luego me dijo que se quería casar conmigo. Y ya están... ¿Tiene papeles? Ahí el otro. Tiene papeles. Ok. Es de Texas. Es de Texas. ¿Y que ya te gana por muchos años o están de la camada? ¿Cómo? ¿De edad? ¿Cómo andan de edad? ¿Te gana por muchos años? Oh, un año. No, un año. Yo tengo 48, él tiene 49. Ah, 49. Ah, ok. ¿Qué te gana por muchos años? No sé si te gana. Es que es muy de rancho. ¿Qué te gana? ¿Cuántas años le ganas? Son de la misma edad. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos se llevan todavía? Se le entiendo. Pero no puedes estar enamorado a las dos semanas. ¡Cállate! Por favor, háblanos. ¡No se escucha, señor! ¡No se escucha, señor! ¡No se escucha, señor! ¡No se escucha, señor! El enamoramiento puede darse a los segundos de conocer a la persona. Sí, fue que... Yo, desde que vi a Carmela, abajo de un tabachín, comiendo sin un plato de enchilada, dije, de ahí soy. Alguna mirada. Y ¡zas! Ya cayó. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo y que Rosa. Oye, Rosa, ¿tú querés ver si hay futuro allí? Sí, si hay futuro. Y si él no tiene algún problema, porque él me le dijo que había estado 10, 5 años en la cárcel por droga. ¡Oh, mala! Sí va a tener su recono. A ver, pero a ver, Rosa, ¿tú sientes como que él está comprometido, como que él te quiere igual que tú a él, o cómo lo sientes? Porque por algo estás hablando. Sí, este... Él sí, él me... Él es muy cariñoso, él me dice cosas muy bonitas, y sí, siento que me dice así en serio. Ahora yo no siento casi lo mismo, por lo mismo que tengo un poco de temor de que haya hecho algo malo. Si vive en tu casa, tú eres la que pagas la renta, pagas la comida, pues, claro, 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 que va a haber amor, hasta yo te amo. No seas así. Pero tú cómo sabes que ella paga todo. Ah, pues, ella llegó a él, dijo que ella llegó ahí con él, ya lo metió a su casa, dijo, ya se vino a vivir conmigo. No, Rosa. ¿Es cierto eso, Rosa? Sí. ¡Ah, Rosa! Amiga, date cuenta. Bueno, mejor vamos a ver qué dicen las chismosas. No especulemos, no especulemos, tenemos aquí al mejor con las mejores. Sí, bueno, definitivamente veo cartas positivas y favorables, dice que alrededor, alrededor del quinto mes, nada más ten cuidado, alrededor del mes de mayo, porque pudiera haber un problema fuerte y ahí pudiera detonar algo de alguna separación. ¿Y a qué va esto? ¿Qué nos dicen las cartas? Alrededor del mes de mayo pudiera haber algo que tiene que ver con el pasado. No sé si se vuelva a juntar con amistades que tuvo, no sé si vuelva a consumir drogas. O sea, algo del pasado le regresa alrededor del mes de octubre, es donde tú debes de tener cuidado y estarle recordando que qué bueno que haya cambiado, qué bueno que no vuelva a caer en lo mismo, la gente qué bueno que recapacita en algún momento. O sea, tú eres la persona que debe de dirigir su vida. No estoy diciendo que se ha tenido y que no haga nada. No, me refiero cuando una persona tiene problemas del pasado, tiene que tener a un lado una persona con quien apoyarse y esa persona tiene que apoyarlo. En este caso, tú eres la que tienes que estarle recordando lo bueno que es esta persona ahora y que olvide el pasado y que no vuelva a recaer en eso. Entonces, yo nada más sí te aconsejo que tengas cuidado alrededor del mes de mayo de ese tipo de... porque no sale la carta de la destrucción. Entonces, aguas con ese problema que pudiera haber. Yo no sé si es amor, pero parece que sí. Sí, nomás que ya le vaya tanteando bien el agua a los camotes, porque a lo mejor el camarada o sea, debe ser bien labioso. Pero ya dijo José que sí ve ahí. Sí, por eso, porque el vato es bien labioso, él salió del pintón y es un vato bien labioso. ¿Pero apenas salió? Sí, bueno, hace un rato, pues. Y yo no le aconsejo, don Cheto, que se case. Yo no le aconsejo. Yo le sugiero que hasta después del mes de mayo pueda considerar casarse. Ahorita las cartas aconsejan que no se meta ahí. Que primero lo conozca bien y ya después del segundo paso. Así es que nada de matrimonio ni nada de papeles ni nada hasta antes del mes de mayo. Ok, bueno. Bueno, José Isaías, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahí está el rato, metes a mí las cartas, porque ¿quién sabe qué traigo? Traigo un perro brujerillón, yo, ¿vale? ¿Por qué Dino dice eso? Lo siento, ahí les tengo un regalito. Ahí al ratito voy a pedir que me den su dirección para mandárselos, que ahí va. Espero que les guste y un detallito nada más para iniciar el año con todo. Está bien, José Isaías. Cualquier detallito de arriba es de 200, es bienvenido. ¿Es en serio? Era, ¿verdad? ¿Cómo que de arriba es de 200? Mis compañeros son más modestos Ayala, pero yo no. Sí, yo más modestos de 198 para arriba. No, yo de 200, yo de 200 para arriba ya para que costee, pues, ¿verdad? Para que... Mire, señor, con todos los favores que José Isaías le ha hecho a usted, le dé a usted más de 200 a la semana. Eso sí, vale, tiene razón. Voy a callarme. José Isaías, te queremos mucho, feliz año, bienvenido aquí al programa. Y que sea un gran año para todos, José Isaías. Cuídenseme mucho, que Dios me los bendiga. Y si Dios nos lo permite, el lunes nos escuchamos, Don Chico. Mándale su dirección. Beverly Hills, ¿dónde vive? Sí, es este... Nine, no, tú, one, no. ¡Ay, sí! ¡Anda, perra! Don Chico. Don Chico. ¡Vámonos! 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 ¡Señores en los controles! ¡La chica Ferrari! ¡El secreto mejor guardado de este programa! ¡Guanga! 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 ¡Presente! ¡Vámonos! ¡Guanga! No, no soy guanga. No soy guanga. Como si les pisaras al carro. A ver. Pero como que éramos ahí como que entreverao. A ver. Como guanga, guanga, guanga. ¿Ves? ¡Guanga, guanga! ¡G-U-A-N-G! ¡No puedes, hijo! ¡Disimúlalo! ¡Alicia la fue! M-E acento X-I-C-I-O. Era la chica Ferrari. ¡Guacha, guacha! ¡Guang, guang, 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 guang! Como un Ferrari. No sé cómo suenan los Ferraris. Perdóname, no sé. No sé. esto es como que la rosa diga como que dijo guanga no como guanga guanga pues vale muy obvio amigues como está cerraría bien como vinite este asustada manejando cuando y el día que estaba tronando bien fuerte que comenzó a las 4 de la mañana bueno de lluvia sí pero de que esté cerrado el cielo así con neblina y todo a mí no me había tocado a ver por qué te afecta mucho que el mundo se acabe y vale porque si tú ya has vivido no 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 si quiere troner que voy a tronar allá en lombi pero el resto de california y el mundo no queremos te hago un socavón ahí en lombi jay pero acá no 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 está bien al mundo ya como sean que se acabara el mundo se va a acabar el mundo como quieren que se acabe porque ya se acabó en fuego no la si en fuego ya se acabó se acabó en agua con el diluvio según ¿Cómo quieren que se acabe? Un meteorito No, ya se acabó con el meteorito Algo que sea rápido Yo quiero que se acabe sin sentir Sí, pues vale Una bomba automática A mí no me gustaría que se terminara el mundo Y no tuviéramos agua y comida Eso sería como una muerte Ven, ven, ¿qué les dije ayer? Nosotros estamos Estamos conectados Para evitar el dolor Por eso buscamos la forma Manu sin dolor a de morir Por eso dicen Ay, yo si voy a morir, me quiero morir Y yo dormido ¿Verdad? Como yo tuve un tío que se murió dormido Él murió dormido ¿En serio? Sí ¿Cómo? Iba manejando un camión de pasajeros Y murió dormido Ay, señor, no manches Estoy jugando Ferrari Es un chiste Pero, ¿qué tal que se acabe con un virus Así que nos van a morir? Ay, no, 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 no No, porque algo tan trágico Una llamarada solar Que de repente Ay, ay, hijo No No Como el Terminator Que se queda así el puro esqueleto No Ya No, que sea así un rápido meteorito Sí, porque va a ser rápido Va a ser rápido De volada Pero vas a sufrir Te vas a quemar Pero bien poquito No O sea, yo así convenciendo a Israel Que se muera Que mala Que sea un fregadazo Así de meteorito O sea, va a ser así como Ay, hijo Ay, ya No Porque vas a sentir el dolor Qué latín Nada Entonces, ¿qué? ¿Cómo que? No, más sufreca Es un meteorito Ya El meteorito está peor Porque el meteorito No va a caer en un segundo Vas a verlo dos meses Acercarse a la Tierra Ay, bien Mira esa lucecita Ay, bien Y ahí viene Ay, bien Y ya falta una semana Y ahí Ya faltan cuatro días Y ya está peor El caos que causa Ver que el meteorito Ahí viene Y está peor Yo digo que una Un flamazo del sol No, yo no quiero eso Vámonos a la edad Qué madera, güey No me va a convencer Así yo abrazo a mi familia Ay Y ahí quedamos Pus, güecitos, abrazados ¿Está feo eso? No No Prepárense para recibir La mejor información Este es el noticiero Más envidiado Y jamás igualado Bueno, realmente Es muy igualado Esto es Notichet Mis señores, buenos días Es el que quiero hoy Ver una disculpa al público Porque pueda Porque así Unos minutos La señorita La chica Ferreta Hablando de que el mundo Se iba a acabar Y ella dijo Y a mí se me pasó Y a todos en la mesa Nos pasó Que la Ferrari dijo Que se iba a acabar Por una bomba ¿Qué? Automática Una bomba automática No, dijo automática Una bomba automática Automática Que es como una bomba atómica ¿Verdad? Pero automática La bomba automática Es una bomba atómica Pero a control remoto Se va a acabar Por una bomba automática Ay, Ferrari Ay, no Ay, no No cabidora Vale No, hay maderas La raza man todo No agarran el barniz Señor, bienvenidos A esto que es Notichet En este 5 de enero Hoy se pone El zapatito Para los reyes magos Ay, sí es cierto Deja zapatito en mi casa Yo todavía tengo árbol Sí Yo también Es que es de cierto Que el chino dejó Ya el zapato Pero abajo de la cama De abajo de tu cama Ahí ya estaban Dejó los dos Los dos ¿Qué güeyes? No, 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 no ¿Cuál es? Los fosforescentes Verdes O los fosforescentes Este, naranjaos O los fosforescentes amarillos Pues ahí tiene varios, ¿verdad? O los negros Con fosforescentes Tiene ya un colosecito Que le pongo para varios De sus tenis ahí Cuando se queda Y no batalla Es un cambio de ropa En casa también, ¿verdad? Ya cuando hay un espacio En tu casa Con cepillo de dientes Y todo Ya, ya, ya es algo Claro, señor Quería cepillo de pelo Pero le dije Que no lo ocupas así Me consta Pero ocúpame la secadora Dyson Ay, ayer dijo Que quería la secadora Dyson No, digo, no Digo que no No servía No sirve, no sirve Dyson Es nada más la marca No, sí sirve Ah, mugreras No, la verdad que no Sí sirve la Dyson La última vez que Sí, sí Te lo seca rápido Te seca rápido Pero creo que hay ciertas mujeres Que no les conviene Que ser que tan rápido Porque se le maltrata El cambio No sé Yo hablo en sí de todo Las aspiradoras No, hombre Luego se acaba la pila Bien rápido Y cuando hablas La pila no tiene garantía La Dyson Nomás se compran De conectar Causa, cárgana No Eh, no vale Cada quien Tú sabrás ¿Cómo se tarda tanto De que tuvieras el cabello De Daniela Romo? Si no, de lo que sea Se va a quejar Si ni que no lo conociera No, se asumes Como un vato Que se queja de todo O no lo notas No, neta Pregunta seria Me quejo Porque las probé Le calé Y pagué un chorro Y neta Que están sobrevaloradas Yo también Yo no compré una aspiradora Que no se conectara Eh, yo O sea, ¿no? No A su conveniente No, se me hace como que ¿Para qué güeyes? La única que dicen Que no está tan buena Es la plancha del cabello Pero la secadora Sí es muy buena Sí No, y la aspiradora Buenísima Yo la tengo ¿Sí? Ay, ellas, mira El señor Recomendando aquí Yo tengo una más vieja Que la que usa Bobby Aquí, vale No, mixto La que usa Bobby Aquí en el edificio Ay, sí, ya Es de 1982 Esa ya no encuentra bolsas Ya no vending Sí, ya no vending Es como en 1982 Es películas de los 70 Que se la señora Aspirando su casa Aquí tenemos una de esas Señor, bienvenidos a Notiche Me acompaña La guapa Giselle Bravo Presente, señor Me acompaña El nada mal parecido ¿Qué digo mal parecido? El tesoro masculino aquí El chino El niño de la radio El niño de la radio Vas a seguir con esas El niño de la radio El niño de la radio El futuro de la radio El y Lupita Romero El futuro de la radio Aquí en Los Ángeles La juventud radiofónica Oiga, ¿le puedo decir algo A mi compañerito? Sí ¿Por qué puso una foto De 1990 El chino de perfil Que no ibas a poner La transportadora? No, se cambió ¿Sabes? ¿Es la Sporting? No, ¿te acuerdas que la puse? Sí Cuando me salió como que Sincronízala con Te ves todo como de blanco y negro Sí, ahí te ves bien De los ochentas Cambia la forma del transporte No, ahí le va Espéreme, le voy a explicar Ayer que estamos hablando De que cambia la foto La que sacó este Jorge Ajá Puse esa Y me dijo Oye, sincronízala con Facebook Yo le puse que sí Y me sincronizó La que tenía en Facebook Para Instagram Y no la puedo cambiar Porque me pide el password De Facebook Y luego como tiene Como pasos de seguridad No, ya me dio huevo De modo, vale Pues las chicas Se lo perdieron, señores Bueno, como quiera que sea También nos acompaña Zahid García En la dieta eterna Solís Bienvenido Claro, por supuesto Y en los controles La bomba automática La chica Ferrari, señores Hoy tenemos mucha noticia Mucho de qué hablar ¡Oye, lotiché! Un fin de semana Allá en Culiacán No, señores Ahorita no Terror en Sinaloa Balaceras Narcobloqueos Y más Todos los detalles De lo que está sucediendo En Culiacán También Horrendo hallazgo En Utah Mueren ocho miembros De una familia Incluyendo niños Les tengo todos los detalles Utah Además Chinet García regresa Ya llegó La bomba ciclónica California Le tengo los detalles También ¿Qué vestido te vas a poner hoy? ¿Sabes cuál? Se ven guapa las chicas Con los de esos Esta plata De color plata Así como Pegadito Como que son como escamas Plateadas Hijo Con unas escamas Plateadas Así que Así para que parezca sirena Con ese cuerpo Que te cargas Hermana Hoy te pones ese Para que parezca sirena Y te cantamos la de Eres sirena Oigo tu canto Y me hago en tu cadera En tu cadera Oye el otro día Me preguntó Mamá Me dijo Oye si es cierto Que el chino Si superó las pompas Y le dije Yo no sé mamá Un día nos fuimos de vacaciones Una semana Y regresó con glúteos Así como Así pasó conmigo Díganme usted Usted juzgue Usted juzgue Me fui una semana Y regresé con lachas A ver Usted juzgue Pero juzga Tú no te sentabas Yo no En ese aspecto Yo creo que sí El único que te salva a ti Que ahora que vi el proceso De recuperación Y dije No chino No se las operó Esas son naturales Pero bueno Para eso Ahí tú Ahora para corroborar Deportes con el señor Agapito Padilla Y el reto de hoy De Tito Padilla Es Va a darle 100 dólares Al que lo entienda Totalmente Y todo lo que diga El que lo repita O sea El que lo entienda Al 100% Se va a ganar 100 dólares Y en los espectáculos Juez en Los Ángeles Reabre caso Trevi Andrade 30 años después Hay dos demandas Por manipulación Explotación Y agresión sexual Contra la cantante Y su ex manager Gloria Trevi responde Mayer y Alonso Confirma que Lupillo Y ella sí hicieron un trío Cuando estaban casados Y que ella Rompió queriéndolo A golpes Se agarraron los hijos De la princesa Diana Le tengo los detalles Comenzamos Esto 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 ¿Cómo se pelearan los príncipes? ¿Cómo se pelearan los príncipes? ¿Cómo se pelearan los príncipes? ¿A fregadaso? A fregadaso se pelearon los príncipes Pero si sabrán tirar Tirarse No creo No creo Yo no creo Yo creo que nomás así como ¿A poco no los traigo bien buenos señor? ¿Cómo? Así Ay Sí como Kiko Ah Kiko así Chus machus Si no los veo peleando así como Los traigo bien buenos Como en el barrio Y los traigo Estos chismos buenos vale Pero ahorita Vamos a hablar de Culiacán Culiacán Sinaloa ¿Qué pasó en Culiacán? Everything happening right now En Culiacán Sí señores Así amaneció hoy Culiacán Sinaloa 5 de enero Una mañana violenta De bloqueos y balaceras Las autoridades han pedido A la población Que por favor No salgan No 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 Por acá Un diván Extreme Precauciones No salgan de casa No hay clases Dice el día de hoy En algunos municipios Bueno en el municipio De este municipio Sinaloa Es decir que es Culiacán El secretario de seguridad Pública Cristóbal Castañeda Confirmó Despojos de autos Bloqueos en distintos Puntos de Culiacán Y decirle a la raza No salgan Estamos actuando En consecuencia Informaremos Cuando estemos En condiciones Sí eso fue lo que Tuiteó el camarada Culiacán Avaneció con esos Bloqueos y balaceras Clases suspendidas ¿Por qué será? Esa es la gran Pregunta del millón ¿Será otro Culiacanazo señores? ¿A qué se debe Todo este movimiento? Porque es la maña La que está bloqueando Y la que está causando Esto ¿Por qué? That's the big question Right now Ahora Me están mandando Un buen de videos De que según se ve El del helicóptero Es falso No es falso Es real Pero es muy viejo Ese video del helicóptero Muy viejo Muy viejo Pero la gente se la cree Pues vale Pero no viejo Ese video del helicóptero Se ve Con los puntitos Muy viejo Como quiera que sea Este Por Vean que Hay una cosa Que sucedió En Chihuahua Que no se está Que no se ve Que sea lo mismo Más para no confundir ¿Verdad? Por ejemplo En Chihuahua Mataron a un camarada Batieron a un camarada Que se llamaba Ernesto Alberto Piñón Alias El Neto Que era un líder De ahí De una De una de las racías De allí Que se llamaban Nunca ha sabido Si es Mexicles O Mexicles No reconoce como Y fue de los que Escapó del penal De los 30 Que se fugaron Y lo mataron En una En una colonia Que se les hace Muy raro a la gente Porque fue Como que el vato Se escapó Y cayó a la colonia Donde él vive Donde era él O sea Como que no te escapas Y te vas Para tu cantón ¿Verdad? Que según ahí Llegó la placa Por él La policía Y se agarró Y ya corrió Y en una gasolinera Lo abatieron No tiene nada que ver Una cosa con otra Lo que está sucediendo En Culiacán Que no sabemos Todavía qué sea O sea El porqué De los El motivo De los bloqueos Y estas cosas No tiene nada que ver Con las cosas De Chihuahua Aparentemente Como quiera que sea También en la mochila En la mochina También ha habido Bloqueos y cosas Por el estilo Pero entonces ¿Qué será? No sabemos No sabemos Si se han visto Sobrevolando Helicópteros En esta ciudad Algunas empresas La mayoría de empresas Pidieron a sus empleados No presentarse A trabajar Y según Lo tengo yo entendido Que Culiacán En si es una ciudad Más o menos segura ¿Por qué? Si te voy a decir ¿Por qué? Segura en el sentido De que Son una Son como que Un cartel Nada más El que está Aparentemente operando Ahí o que lleva El mando De toda la ciudad Entonces está protegida De alguna manera No había Supuestamente No había tanto enfrentamiento A menos Por eso Teniendo en cuenta Este factor Es donde viene Entra la duda De decir Ok ¿Será que entonces Los bloqueos Es porque agarraron Otra vez A algún líder Alguna cabecilla Alguna pieza importante Del cartel Que vivía ahí O que andaba ahí Y que están tratando De hacer lo que sucedió La vez pasada Que agarraron Al novio ¿Cómo se llamaba este? A Ovidio No sabemos todavía Lo que sí es que Culiacán Está aquí Reportando Desde No, yo desde aquí Desde Los Ángeles Yo para que voy para allá ¿Verdad? Para notificar El propio Don Cheto Adelante Gise Gracias Bijón Bueno, mientras tanto Un poquito más de violencia Don Cheto Desafortunadamente Ya que ocho miembros De una familia Incluyendo cinco menores De edad Fueron encontrados Muertos por heridas De bala El día miércoles En una casa de noche En el sur de Utah Aunque no se cree Que hubiera Un tirador activo Que representara peligro Para la comunidad Cuando entró la policía Las autoridades Dijeron que no habían Proporcionado hasta la noche Del miércoles Detalles acerca del autor O autores de la balacera Ni posibles motivos De ello también Tampoco habían identificado A las víctimas Ni revelado sus edades Pero se sabe que eran Tres adultos Y cinco menores de edad Como les mencioné Se informó en un comunicado También que el hallazgo Ocurrió cuando la policía Se encontraba haciendo Una revisión en la casa Para asegurarse De que todo estuviera bien Ya que vecinos vieron Que pues como que no había Mucha actividad en la casa Y se les hizo raro Llamó a la policía Y fue ahí cuando entraron Don Cheto Y encontraron este hallazgo De ocho personas muertas No se sabe No se sabe Todavía no han revelado Información Don Cheto Pero eso acaba de suceder Así que está pues El simple hecho De saber que hay niños También Hoy vieron lo del vato Este también Que ya se le está acusando De culpabilidad Al doctor este Indio americano ¿Cuál? El doctor Que se llama Compradido No sé cómo Que el del Tesla Ok Resulta que este vato Un doctor Era un doctor ¿Te tocó cuál? No puede esperar a ti Entonces el vato Ay que hubo un accidente Capa a capa Al norte de California Ah para San Mateo Ay que un Hay todo un Tesla Ha hecho Esos trizas Y curiosamente Todos sobrevivieron Pero tú ves el carro Y no había Destrozados Todos Él, su esposo Y sus dos niños Y los llevan al hospital Están en condición grave Todos Y empiezan a investigar Los peritos Porque aquí los peritos Son bien perros Y dicen No, no, no Este no se cayó El vato se aventó De Adredi Entonces Ahí estando él Todavía así Inconsciente Lo esposaron ahí Al camarada A la cama ¿Por qué? Porque hasta ahorita Se cree Que él Trató de matarse Con toda su familia Ay no Maldito loco Me matan esperando Que la señora se recupere Y para sacar la sopa Para tirar rata Pero con tus propios hijos Se me hace un méndigo monstruo Se me hace un monstruo Se me hace un monstruo Pero sobrevivieron Veate Pero es una cosa increíble Pues sí Pero no sabemos Las consecuencias Que va a tener El acto de ese viejo Imagínese Dios no lo quiera Que tengan una consecuencia Está un acantilado Literal Sí No has visto el video Hombre Y yo se ve Está enorme La caída O sea como que Si a poco sobrevivieron Sí No ves el carro Y parezca Un bote de cerveza Apachurrado Bendito Esto es lo que iba yo Ese que cuando ya Hay niños de por medio Sí da una tristeza ¿Eh? ¿Qué? Sí da bien harta tristeza ¿Qué estoy hablando? No sea tite No sea tite Así nos dijo Así nada Dije sí Harta tristeza Es que como que se le pegó Pero son los brackets Son los brackets Da bien harta tristeza Bueno Como quiera que sea Regresamos con Chinés García Y los este El clima Te mandan saludar Chino Una chica Que limpia casas Y dice Dayeli Dice Cheto yo limpio casas Y yo Compré una Una aspiradorcita barata En la Walmart Y ganan mejor que las Dyson Erronas Le dije No valen recaras Valen como 500 bolas Vato que dice Esa aspiradora no está buena Porque no aspira bien Vato Una chicotota Machi Chino de lo que sea De lo que sea se va a quejar Ya sabemos que las pira en su casa Al menos ya sabemos que las pira No Se me acabó la pila Media sala Dice Que no te oyes Adelante Chino Vamos con el clima Hijo Gracias señor Déjeme volteo Para que pueda ver bien la pantallota Oh my god Y es que la bomba ciclónica Se espantan Se espantan Si no ha pasado nada El problema es que las últimas semanas Ha estado lloviendo En todo California Principalmente en el norte Y ya Ya el El ¿Cómo se le llama? El suelo ya Ya no se puede Transminar el agua Y es donde ya empiezan Las inundaciones Ya se empieza A ver derrumbes Caída de árboles Entonces Espera que mucha gente Si no tiene que salir de casa No salga Que se prepare Porque muchos Muchas condados Podrán quedarse sin luz Hasta por tres días Entonces prepárese Porque ya llegó esta tormenta Especialmente en el norte de California En Oakland Ya hubo un enorme socavón Que provocó el cierre de un zoológico Debido a las tormentas De esta lluvia del día de ayer Y bueno Pues prepárese Porque Hoy es el último día Cerraron el zoológico Ajá En Oakland Se hizo un socavón 100% de lluvia hoy Y la próxima semana Dos días También lunes y martes El problema que El suelo ya está Ya Al máximo de ¿Cómo se le llama? De absorción De absorción Ya A inundarse A inundarse Y es ahí la bronca Pero ¿Por qué siguen diciendo Que no ha ayudado nada Las lluvias para la sequía? Es que ayuda La sequía que ha habido en California Es por años Entonces Ha llovido Ponle que te llueva Dos semanas Pero no para suministrar Tanto años Pero no va No va a haber un gran cambio Que digas Uy ya Salimos de la sequía Un poquito pues ¿Verdad? No Para salir de la sequía Son años Lo que se necesita de lluvia Un diluviazo Literal Sí Pues nos cayó fuerte Y fíjate anoche Estuvo bien fuerte La de que fue como Ay sí Le lo deja a uno dormir ¿Verdad? Yo me desperté ¿A poco se dice Ay yo bien jetón La ventana Subió la de gronar Y ya ¿Cómo se veía? Sí era Fuertísimo Fuertísimo Vientos de 50 millas por hora No Estaba fuerte Aventaba pues El agua La 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 ventana Y yo Carmela Dispiértate Tengo miedo Ay señor Es neta que despertó No puedes No puedes Pero sí Tengo miedo Y se queja De que yo aspiro No señor No puede ser Abráza a mí Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Jete ya Jármete Codazo en la boca El estómago me dio Regresamos Con Tito Padilla Pobrecito Y sus 100 dólares 100 dólares El que lo entienda Don Cheto Al aire Desipineo Para el mundo Él se apasiona Tanto Con lo que dice Que a veces No se le entiende Los deportes Con Tito Padilla En Don Cheto Al aire Ponga mucho Atención Porque usted Podría ganarse 100 dólares Con Tito Padilla Esa chino Que da 100 dólares Si se te entiende Y totalmente Todo Son jaladas Muy buenas Buenas tardes Buenas noches Donde quiera Que se escuente Empieza Chino Ya pensamos Espérate Comienza Abre tu cartera Y saca los 100 dólares Por andar dando El screamer Ok Don Cheto Le acabo de mandar Una playera Conmemorativa Para el estado De Jalisco La cual Chivas A través del Guadalajara Ya la sacó La puso La verdad Está muy bonita Recuerden Bicentenario Del estado De la bebé Que tiene a un lado O sea De Giselle Y ahí es Mira nomás Giselle La playera Tan chula Que sacaron Las chivas Para este bicentenario De tu estado Perrísima Oye Fíjate Que sí Tito Padilla Efectivamente Mandó la que puede ser Bueno Ya está Ya está Confirmado Que va a ser La del bicentenario Del estado De Jalisco El estado Es un color azul Muy bonito Un azul con dorado Muy bonito Muy bonito Marca Puma Yo también En vez de que Si lo voy a comprar Bueno Yo pienso Que le voy a quitar Unas tres carpas Al circo A Tai de Hermanos Para que me quiera pasar No hay problema La podrá hacer Ya Ya Bueno Pero si estará chido Tener una de esas De chivas De esas del centenario Oye Este Padilla Que más Hijo Que hay en los deportes Daniel Don Cheto Por ahí Lo acusan De haber Pasado los límites Haber tocado una damisela En Barcelona Y según ya La señorita Puso demanda Puso automáticamente Todo bajo un abogado Y el señor Daniel Alves Que ya está Están entrenando Con Pumas Dice que Su mente Su corazón Su alma Están limpias De todo pecado Y que él Es responsable De no hacer Ese tipo de barbarias ¿Qué le parece? Entonces Están Lo están acusando De esto Según Esto pasó El treinta y uno De diciembre En Barcelona En una discoteca En Barcelona Y la señorita Ya lo acusó Y bueno Pues ya le llegó Toda información a Pumas Todo esto Pero ya Daniel Alves Salió a decir En sus redes sociales Que él no hizo nada Que él está libre De mente Y de cuerpo Y de corazón Que nunca ha pasado O nunca se imagina Hacer una cosa de esas ETC 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 Es de que No sé qué esté pasando Llegó bien a Pumas Porque ya está el chino Está feliz Pero vamos a ver Qué pasa con esta demanda Ese sí va a ser Sueño de Pumas Vas a ver Vas a ver Eso chino Así se dice Oye Ya dijeron El nuevo director técnico De la selección mexicana Todavía no 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 Según no le iban a sacar ¿No? ¿Cuándo? Cuando no Toda falta notito Para eso Toda falta Y ahorita como está la afición Como están las cosas Con la selección mexicana Que no pasó La fase de grupos En el mundial Si no Pienso que deben de Tocarse Dijeron que querían Entre 60 y 90 días Según Para poder Estudiar Qué pasó Qué pasó Pues fracasó México ¿Cómo que le quieren dar tanta vuelta? Fracasó Y después de ahí Ya mirar Juntarse con los directivos Dueños de equipo Y mirar Quién es el mejor postor Para poder tomar las riendas De la selección mexicana ¿Qué te parece chino? Está bien Pues vamos a ver qué pasa Yo sí veo Ahí a Hugo Sánchez Nah Qué güey Oiga Chino No chino No no Por favor No fíjate que Yo le veo más pinta al piojo Aunque digan que no Le tengo fia al piojo Yo no vale A mí no me gustaría el piojo No se me hace Lo mismo chino Primero tienes que mandarlo A ¿Cómo se llaman esas? Este Este Para Dominar el enojo Algún psicólogo Para que se tranquilice Terapia así Terapia bien buena Porque está carajo La verdad está mal Pero bueno Don Cheto Una de humo Porque me van a tirar Nada Pero también Que yo no la creo Porque también Muchos dicen que No puede pasar Si de por sí No lo quieren ya En su equipo Según el señor Olímpico Jiménez Ya estaría en vista Entre comillas Del Barcelona Por favor Ahí tienen a Lewandowski Señores Tito Pero No voy a defender A Jiménez A ver Venga 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 ¿Tú no crees Que esta noticia Sea real O No está para jugar En el Barcelona Tito La neta La neta Yo no creo Con lo que tiene Barcelona ahorita En este momento Con tanto semillero Con tanto buen jugador Llegada Con un Lewandowski Que está A punto ahorita No creo que tuviera Ninguna oportunidad Para tener minutos Yo mejor buscaría Un equipo En el cual yo Pienso tener minutos Pienso seguir Mi carrera bien Y estar cada ocho días En el rectángulo De lo verde Don Cheto Tito Padilla Dígame Se les olvida Que ahí jugó De John Que ahí jugó Que ahí jugó Nuevis Que son igual O más malos Que Raúl Jiménez En Barcelona Ya bien hechos Y derechos Tito Padilla No traían a Breguay Allí No, sí, sí Ahí no traían Porque no puede llegar Allí No, sí puede llegar Pero si no estás En tu momento Sin tu equipo No estás funcionando ¿Qué te hace pensar Que ya te están vendiendo Te quiere el Barcelona? Yo ahí sí lo veo Si voy al Barcelona Es porque estás triunfando No, no No te van a llevar por malo No, yo sé Exactamente Ay, chino Ahora sí Hablaste de Pero vato Mira Tito Yo no estoy de acuerdo Porque en realidad Ok El Barcelona nunca juega Ellos juegan con extremos ¿Verdad? Y tienen de delantero Delantero Nato a Lewandowski ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres allí? Pero De ahí ¿Qué más? Porque de Pai No te juega tan De poste ahí Más de enganche Más de enganche Más de enganche El vato Entonces delantero Delantero No tienen nuevis Aunque tiene Ferran Torres Por izquierda Por izquierda Por izquierda O sea Tienen púrbolo Extremo No tienen nuevis Bueno Entiéndase Lancheto Y pienso que el chino Va a estar de acuerdo Conmigo en esto Entiéndase Que no es que no queramos Que vaya a dar Que más quisiéramos Nosotros Pienso Sería un boom Y sería Estar ahí Rosándose ya Con Lewandowski Intentando quitar el puesto Está bien Pero si ponemos Los pies sobre la tierra Chino tocó un punto Muy importante Si no estás en tu mejor momento ¿Cómo quieres llegar Y llegar a un Barcelona? Bueno Miren dónde está Es más Miren dónde está ahorita En estos momentos Luis Suárez Excelentísimo delantero Que está ya entrenando Con el gremio de Porto Alegre Ya lo dieron la bienvenida Y bueno Pues estaba poniéndose a punto Para poder estar En este equipo brasileño Imagínense Sí Se decía que iban a Que iba a llegar al Cruz Azul Y que sí Ah sí, cierto Luis Suárez sí Iba a llegar Y de hecho Te cuento un chismetito No llegó porque Messi le dijo No boludo Fichó con el gremio Y fichó con el gremio En vez de con el Cruz Azul Pero iban avanzadas Las negociaciones Con el Cruz Azul ¿A poco sí? Sí, estuvo a nada Callaba vos Estuvo a nada De llegar a Cruz Azul Nomás que pues Prefirió estar en Brasil Que en México No, lógico Sí, pues hablándolo Por lo que Ya para terminar Ya para terminar Este Según los doctores Hablando del fútbol americano Cambiamos del Estérico a lo boide Este Damar Según los doctores Se le notan ya Signos muy Progresivos Se mira que está Respondiendo bien Hasta el momento Sigue en estado crítico Pero los doctores mismos Dicen que los signos vitales Están respondiendo Muy, muy positivamente Qué bueno Tito Padilla Qué bueno por eso muchacho Un abrazo Tito Padilla A tus redes sociales Hijo Tito Padilla 7-4 Todo justo en espacios Tito Padilla Deportes En Facebook Y Instagram También en Twitter Bastante información deportiva Por favor Cóbrenle Al chino los tiempos No, la meta Al principio No se te entendió Varias palabras La mera neta No te entendieron Algunas palabrillas Así que Maybe mañana Tendremos una segunda chance Regresamos con los espectáculos Puede ganarse 200 Estos fueron los deportes Aunque solo se habla de fútbol Regresamos con Zaid García Y los espectáculos Doncheto al aire Experimentado periodista Que ha trabajado Para las principales cadenas En español Y terminó tanto aquí Los espectáculos La información de la farándula Con Zaid García En Doncheto al aire Señores Buenos días Espectáculos Tengo noticias De última hora Señores Noticias de última hora Noticias de última hora Se está hablando De hecho Lo acaba de tuitear López Dóriga Joaquín López Dóriga La jornada Y algunos medios De comunicación Están confirmando Una cosa No está confirmado 100% Yo no me atrevo a decir Que está confirmado 100% Pero muchos medios Ya están diciendo Que detuvieron otra vez A Ovidio Guzmán El hijo del Chapo Guzmán Por eso este operativo Por eso estos Balaceras Y bloqueos en Sinaloa Porque detuvieron una vez más A Ovidio Guzmán Y se habla que esta vez Si lo lograron sacar De la entidad O al menos de la ciudad Que detuvieron A Ovidio Guzmán Esto ya lo puso El Reforma La jornada López Dóriga Muchas ya Este Era el ratón Lugares de noticias Y se dice que Probablemente Para el mediodía Vayan a dar Ya Desde Palacio Nacional La noticia De que se detuvo A Ovidio Guzmán Uno de los hijos Del Chapo Guzmán Noticia De última hora Vamos a los espectáculos Ahí Señor Ayer por la tarde noche En una exclusiva De la revista Rolling Stones Gringa No la revista Rolling Stone En español Rolling Stone Gringa En una exclusiva Treinta años después Confirma que El caso Trevi Andrade Se abre En Los Ángeles Y es que Una ventana legal Que permitió Que el treinta y uno De diciembre A partir del treinta y uno De diciembre Cualquier caso Que tenga que ver De abuso De agresión sexual O de corrupción De menores En el área De California No prescriba Eso quiere decir Que cualquier caso Que no haya sido Juzgado de forma Ahora sí que legal Y de una forma correcta Puede ser abierto Y eso hizo Que dos demandantes Del caso Trevi Andrade Treinta años después Metieran la demanda Y un juez decidiera Que la cantante Gloria Trevi Y su ex manager Sergio Andrade Vuelvan a ser Vuelvan a volver A ser juzgados Por corrupción De menores Por agresión sexual Por explotación Y por otros Delitos Más señor Eso está Fuertísimo Fuertísimo Se sabe Quién fueron Los que volvieron A demandar Mire señor Yo tengo Yo tengo Información Que desafortunadamente Como se trata De una situación legal No puedo O comentar O no puedo revelar Solamente le digo Que el señor Sergio Andrade Tuvo al menos Nueve niños Con personas O con mujeres Que cuando se embarazaron Eran menores de edad Si pues Nueve hijos Si Si tenía pues Todo el Todo el La Si pues Sus producciones Eso yo Eso yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo Que él sea Culpable por eso Porque hay muchas cosas Y hay muchas ventanas legales Donde pueden decir Pues si la mamá El papá Estaban de acuerdo Y ella quería No sé En Estados Unidos Es distinto Ellos salieron absueltos Juzgados en Chihuahua En México No los habían Enjuiciado En Estados Unidos Señor Pero porque en Estados Unidos Que no fue En Brasil ¿Dónde tuvo ella presa? Ella estuvo presa en Brasil Pero porque en Estados Unidos Ahora los quieren enjuiciar Porque si Ella pisó Estados Unidos Con estas personas Aquí se puede O sea Aquí se puede levantar La demanda Ella es Famosa en Estados Unidos Ella vive en Estados Unidos Y ella hacía giras En Estados Unidos Cuando esto ocurrió Ahora ¿Alguien interpuso Una demanda o algo? Dos personas De todas las personas Que pertenecieron Al llamado clan Dos personas Ya levantaron una demanda Y el juez Dijo que procedía Para iniciar una investigación Y un juicio En contra de la cantante Y de su ex manager Entonces vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver Qué sucede Hay gente involucrada Hay mucho dinero involucrado Porque también hay Una empresa completa Que está peleando Contra Gloria Trevi Que es TV Azteca ¿Aún? Aún Todavía Entonces Vamos a ver Qué sucede Yo solamente comento Que en México No es igual Que en Estados Unidos Y que si algún Delito se cometió Aquí Va a estar pelado Gloria Trevi Desde España Donde se encuentra Ayer envió un mensaje Tratando de relajar A sus fans Diciendo que ella Estaba bien Y esto fue lo que dijo Escuchemos El momento más oscuro De la noche Es cuando va a empezar La aurora Cuando va a empezar A amanecer Estoy súper emocionada Aquí en España Voy a sentir La cabalgata De los Reyes Magos Por acá Y me voy a llenar De muchísima energía Para muchas cosas Que se vienen Para todo Así que prepárense Porque vamos a tener Isla Divina En el Auditorio En México En Monterrey En muchas otras ciudades De México De Centro de Sudamérica Y bueno Pues me voy a preparar Para todo lo que Se tenga que preparar Cualquier ser humano En el planeta Para lo bueno Y para luchar Contra cualquier cosa Va a estar complicado señor Yo nada más le digo Que este mismo vacío Este misma ventana legal Que se abrió En California Hizo que los protagonistas De Romeo y Julieta De 1968 Demandaran por abuso sexual A Paramount O al estudio Porque supuestamente Fueron agredidos sexualmente Cuando grabaron la película Y también Una demanda Que hay contra Steven Tyler De Aerosmith Justamente también Por agresión sexual Por parte de una chamaca Que también fue Hace más de 20-30 años Los delitos sexuales No prescriben Y en el estado de California Los van a perseguir Y eso abrió El caso Trevi Andrade Una vez más Vamos a ver Que sucede Pero se va a poner Color de hormiga Se lo digo Pero no le vale No vale a Gloria Trevi Que ella ya cumplió Cierta sentencia Condeno Ella no cumplió Ninguna sentencia Ella estaba detenida Mientras se llevaba Mientras se llevaba A cabo un juicio Y en el juicio En Chihuahua, México Salió absuelta Oye, pues va a estar fuerte Entonces esto Sí Entonces vamos a ver Que ocurre Pero ella ¿Ella tendrá todavía Contacto con Andrade? No No Al menos por su hijo No creo No, no Pero sí Yo sé que varias De las personas Que estaban ahí Van con todo Contra Gloria Trevi Varias de las personas Que estuvieron en este clan ¿Pero por qué lo quieren hacer ahorita? O sea, yo sé que ha pasado Porque realmente Nunca No sé No se sintieron Que el proceso fue justo En lo más mínimo El señor Sergio Andrade Tenía un hermano senador Por el que estuvo realmente Nada Nada en la cárcel El señor Andrade No pagó Aunque hayan dicho que sí No pagó No Y bueno Por otro lado señor Mayeli Alonso Ayer hizo un live La protagonista de Rica Famosa Latina Aseguró en este live Que sí tuvo un Tirio sexual Con otra mujer Y con Lupillo Y que además Ella se fue de Lupillo O terminó con Lupillo Todavía queriéndolo Escucha lo que dijo Mayeli Alonso Eso no lo creo Yo jamás He estado Con dos hombres Al mismo tiempo O sea Nunca he estado En un trío Con dos hombres En algún momento De mi vida En algún momento De mi matrimonio En algún momento Que nadie sabe Esta es la primera vez Que lo voy a decir Porque jamás Lo había dicho yo Públicamente Tal vez En algún momento Pues sí Hicimos un trío Mi marido En ese momento Y yo Con otra mujer Y no pasó nada Absolutamente Nada malo Cuando llegué Y le dije ¿Cómo es posible Que pongas en duda La lealtad De una mujer Que ha estado contigo En las buenas Y en las malas? Yo me fui Inmediatamente A los dos días A los meses Supe que Él le pidió pruebas A esa persona Y nunca se lo ansió Porque no tenía pruebas Nadie tiene Una sola prueba De eso Nadie Nunca la hubo Y él no me creyó Eso pasó En el live de ayer Donde Mayeli Después puso Una historia De una canción Que Lupillo Le habría dedicado Y pues ahí se ve Que todavía O hubo fuego Cenizas quedan O ella todavía No logra superar A Guadalupe Rivera O sea ¿Por qué llora ella? Porque se le acusó De que había tenido Un trío Con otro Con otro hombre Y ella dice Con mujer y sí Pero con hombre Con vato no Ay que invite Ay eres un marrano Yo sí Mayeli Hola bebé Lupi no ha dicho nada al respecto Pues ayer dijo Que iba a cenar con su mujer Y sacó a la Shakira Esa que O sea su novia Giselle Que muy buena onda ¿Tú se parece a Shakira? Sí Sí se parece Ahí salió Sacó a su novia Giselle Y dijo Ay por nosotros Sin ningún desmadre Vamos a ir a cenar Gustan O sea Como minimizando la situación Pero pues En este live también Se escucha la canción Que supuestamente Él estaría dedicando A Mayeli Así como De vas a Querétaro Regresamos Pues nomás Márcame Qué fuerte Fíjate Qué parejas tan abiertas Las parejas Las parejas ¿Cómo se llama? Modernas 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 Cuando wey El príncipe Harry Acaba de revelar Y se lo reveló A un medio Londinense Muy importante Don Cheto Que su hermano William Se le fue a los golpes Lo agarró del cuello Y le cerró puño Por un problema Que tuvieron con Megan Los grandes Los príncipes Los hijos de Diana El que va a ser En algún momento Rey de Inglaterra El rey de Inglaterra O el que va a ser En algún momento Rey de Inglaterra Agarró del cuello A su hermano Le cerró puño Lo agarró a golpes Y se hicieron ahí De manitas Por defender a la Megan Estaba defendiendo Su ruca Sí Imagínese En todos lados En todos lados Se cuecenaban Y hasta las mejores familias Pasan las cosas Sorry Porque no se agüite Si tiene una familia Sí soy Said Sí soy Said Los amo Los quiero muchísimo Ya, ya, ya Continuamos con Don Cheto ¡Señores! Bueno, pues sí Ya muchos medios Están confirmando La detención De Ovidio Guzmán El hijo de Chapo Guzmán En Noticias de Última Hora Efectivamente Que supuestamente Fue detenido En este operativo Que desató Las malas eras De las que hablamos Hace rato Que se habían presentado En Culiacán Fuentes oficiales Ya confirmaron El hecho Este Y pues ya Guzmán Era su casa Y él se paseaba Y él se paseaba Como Pedro Por su casa Y pues ahorita Las cosas se van a poner Con los de hormiga Ya lo sacaron De volada Como a las cuatro De la mañana Ya para cuando Se dio cuenta Su raza Ya estaba Ya no estaba ahí Porque se hablaba Se habla de novecientas Novecientos elementos No es cierto Entre el ejército La Guardia Nacional La policía del estado Que participaron en esto También incluso De Estados Unidos De seguro que detrás De esto sí No creo que ya En tierra O sea No en tierra Pero desde algún lugar Yo creo que sí Tacaño Porque yo seguro Que viene para acá Ovidio Si lo agarraron ¿Quién sabe? Ah que la cosa Que la canción Que fuerte Vamos a abrir El buzón De una vez Tiene usted Preguntas Sugerencias Saludos Comentarios Quejas Quejas Empezando el año Jálese Yo estoy en Instagram Como Doncheto al aire Si soy Zaid Bravo Giselle El chino al aire Y la bomba Automática La chica Ferrari Vale Como quiera que sea Susana Ramallo Doncheto quiero empezar Porque dice Hola por favor Dile a Doncheto Que felicita a mi hija Cumple 17 años Por favor Por favor Se llama Mariana Manrique Y dice que estoy Obsesionada con ustedes Está obsesionada Tu jefa Y tú no la entiendes Mariana Manrique Mariana Te mando un abrazo grande Puedo ser tu papá Cualquier rato Cualquier rato Ya voy a andar Allí por la casa Dice Sofía Carrillo Que le mande por favor Un saludo a Ami Que siempre los escuche Que hoy es su cumpleaños A Amy Que por favor La felicite a Amy Hola Amy Happy Verde Hija No sabía que era Tu cumpleaños Si no te hubiera mandado Yo un pastel Pero pues no te anuncias Pero mándele 50 dólares A su mamá Ahorita no puedo Porque ando bien quebrado Ahorita con los regalos Navidad Y ando bien quebrado Viejo que opina De lo que dice Javier R Fíjese la pregunta Que hace Están en vivo Giselle No 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 Ovidio lo detuvieron El pasado mayo Este es un programa De mayo Este es un programa Hijo estamos en vivo Bueno a la mejor El vato Nos está oyendo En una aplicación Por que nos hacen eso Javier Por favor Por favor Te quejan Y todos los primeros Que no se conectan Gracias No puede ser Agiselle que me siga Por van a Quejarnos con el radio Escucha cuando no nos escuchó Por que no se quejan Cuando no estamos en vivo Entonces Si ellos se quejan No me escuchaste Entonces a ver Por que no me escuchaste Dame una explicación Quiero que me digas Por que no me escuchaste Por que no escuchaste Las 6 horas de programa A ver A ver A ver A ver A ver A mí me pasó una vez Que usted No me acuerdo Que estábamos Toda la semana Dijimos que nos íbamos De vacaciones Y llegó el lunes Que estábamos de vacaciones Y Méndigos huevones Ahora que pasó Y así de Ay compasinos No oyes Que si puedes seguir A Gisela A Gisela Giselle Que es tu fan A ver Como es Con doble S Así como tú Y luego Yo en bajo Y la K Uno Mira Dice que Gisela K Uno Mientras tanto Chino Mánden saludos A los tapiceros De Jasper Indiana Y arriba Está hasta Toluca Dice Bueno Están en Indiana Y arriba Toluca En verano voy de vacaciones TLE Y espero conocerlos Cáele compas Cáele Cáele Nomás si llegas Con el gato abrazado No te vamos a dejar entrar Hijo Don Cheto Santiago que cumple hoy Ocho añitos Dice que usted es su abuelo Hola Su mamá se llama Yarez Baltazar Felicítelo por favor Hola Santi Happy Verde Y feliz cumpleaños Ocho añitos Mira ocho añitos Y ahí te ves más grande Hijo Tú vas a ser muchacho Muy guapo Todo muy alto Muy guapo Que bueno Igual que yo Así estaba yo Contaba chiquito También me parecía mucho a ti Así que te vas a parecer Mucho a mi y tu Saludos para A mi novia La bebesota Arely Vega ¿Qué más? Don Cheto faltan tres horas de programa Y le digo que voy a estar escuchando Y le digo que voy a estar escuchando Las tres horas completas Hasta que usted me de jueves de misterio Como lo prometió Sí vale Este ¿Qué no fue eso? Alexis Alexis Jonathan Hernández Todos quieren saludos de todo mundo Pero yo quiero un saludo de la chica Ferrari A ver Mándale un saludo a Jonathan Hernández Jonathan Un saludo bebé Hasta un beso Charlie Toro Te mando besos Hasta luego en Guanajuato Vale La otra Teresa Camacho Feliciten a mi hija A mi hijo Yair Hoy cumple diecinueve años Mira lo felicitamos Porque tu hijo ni nos pela Sí Hola Yair Diecinueve y del águila Yata grandote Como crecen los chiquillos Vale Como crecen de un día para otro Danos la vergonzones Tú Oh sabe que ahorita me llegó un mensaje Bueno lo voy a mandar un mensaje Jorge Martínez Saludos a los que trabajamos En la compañía de basura Waste Connection En Fort Worth, Texas A mi le quiero mandar saludos A la gente que recoge la basura Allí en Santa Clarita Ya Pasaron a recoger los botes de basura En mi casa Y me dice Entonces el chino va Y así dice Manten saludos a los que aquí Recogemos la basura Órale Cheque la basura del chino A ver que tira Se la han de curar La mitad es todo lo que se roba al día Saludos hasta Milwaukee Don Cheto Saludos a Jorge Cerda Alias el cocolizo De Milwaukee Que no lo ama Pero lo desea de parte de su compa Alfonso Rodríguez Saludos hasta Milwaukee El coyote de Mazatlán Sinaloa es su cumpleaños Que le mande por favor Una felicitación inquietona ¿A quién? Al coyote Que me madreo de la garganta Saludos a mi coyote Que ahorita Andan su pericas Pericas Porque le gusta la coca No haga fuertes declaraciones Coñito caudillo Ay chino Eres bien aborazado Ah perdón Van a venir a la fiesta de León A la feria Maybe yeah No sea mentiroso Pa que anda prometiendo Exacto Que bueno que le dices Que bueno Muy bien bebé Porque a mi no me ha llegado un email Por parte de la compañera Vale bueno Pero no sabemos Eso puede ser Si bola Vamos Ay señor Cuando le avisan Tres meses antes No quiere ir Si le avisan de improviso Menos perras O sea Ni siquiera si vamos a ir A los dos mil veinticinco Le creería Pasada en la conversación Que no voy a mencionar Que tuvimos ustedes Saeed y yo anoche No vamos a ir Exacto Bye Carlos Rincón dice Un saludo a toda la mayateada De Clanton, Alabama Y a los mayates de Veracruz No se A la mayateada ¿Qué mayateada tú? No sé Pues hijo sí Carlos Rincón Muchas cosas Eso quiere decir señor Quiero un beso de la Ferrari Dice Jaime o ceguera Ándale Ferrari Jaime Por el amor de Dios Ferrari Y los besos Y para mandar un perro beso Hija Estaba seco Estaba seco yo sé Así Tú Tú escucho Mira Pon la trompa así parada No que te ibas a inyectar Los labios en el Y ahora nomás Haga así Para adentro ¿Para adentro? Inside Like suck it in Suck it in There you go Para valí Verdad buena Ferrari Rebeca Toscano Dice por favor Mándale saludos a mi hijo Jorge Madrigal Está escuchando a Clovis California Mándale un beso Don Cheto Podría ser su hijo La Rebeca Toscano Está muy guapa Muy guapa Rebeca Rebeca Soy Don Cheto Soy dueño de Estrella TV Todo lo que nos rodea ¿A usted es el dueño? Le voy a dar todas las que Dice Don Cheto Puede hablar del libro El caballo de Troya Yo iba a leerlo Lo reservé en la biblioteca Pero me dio cobi Ya no fui por él Dice No he leído Caballo de Troya Yo Pero sé que existe Pero vi la película De hecho Ahorita es muy famoso El podcast este Que está basado En los libros De caballo de Troya El podcast este ¿Cómo se llama? ¿Cuál que le dije? Sí hombre Conseguía de este vato Que viene según del futuro Del futuro Y pudo Puede viajar Y vio a Cristo Y no Ahí va la cosa Se creó una máquina del tiempo Y fueron varios lugares A donde los iban A donde Querían ir puntos específicos Uno de ellos era A ver si es cierto Si es cierto que existió Este Jesucristo Ajá Valentín Muñoz Dice que David Ruiz Yo soy su amor platónico David Ruiz El día que quieras Cuando quieras Como quieras Aquí tienes lo tuyo Y cuando quieras También lo mismo Oye pero tú sabes Lo que quiere decir Amor platónico ¿Qué? Que te quiere echar al plato Eh Eh ¿Platicamos? Salud para toda la raza De Tritec AG En Camarillo, California Oye que en Camarillo Que no hay unos Aules perrones en Camarillo Los de Camarillo Ah sí Para todas las perrones Los de allá Que fuimos nosotros ¿A cuáles fueron ustedes? Por allá por el casino Los de Cabazón Ah no yo fui A ver A ver Vamos a hablar de Aules Está aquí en corto El Citadel En Sirio ¿Qué? Commerce En Commerce Citadel Está en los Aules del Tejón Acá por la bajadita No está muy lejos Eh bueno Pero te estamos diciendo Los perros Para ti donde vives Te quedan a 15 minutos Y vives allá donde Jesús Dio la vuelta De Castella Al Tejón Son como 30 minutos Exacto Es el que te queda más cerca de todos Sí Están los del Tejón Yo he ido a los del Tejone Sí Están chidones Y luego están los de Camarillo Sí Y luego están los de Cabazón Cabazón sí ¿Dónde más allá? ¿Dónde más? ¿En Lake Elcino? ¿No serán los de Cabazón tú? No son otros Ok Los de Lake Elcino Pero a mí no me gustan los ¿Pero qué tiendonas perras hay allí? Como hay Calvin Klein Vea Sí Ahí estoy No me acuerdo en cuál hay voce Creo que en los de Camarillo Hay una voce Sí No pero si quiere tiendas perronas Así como de marca a marca Los de Cabazón ¿Qué no son los que están en el Morongo? Sí Al cruzar el Morongo Para allá Ah Ahí es donde le compramos Las botitas es que le quedan como Espuelas de A la Ferrari A ver ¿Qué tienda está chida? Porque mira Yo siento que los Aulis Son puro tenlevo Es un puro parapeto Güey ¿Cómo? Porque mira Hay tiendas Que son de alta De alto Pero ragi pues Y no te rebajan mucho Nomás están ahí No sé si me explico Por ejemplo La tienda La Versace Vamos a poner Versace No vas a agarrar cosas baratas En la Versace en sí 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 Claro A ver si ¿Cuánto cuesta? Yo acabo Yo fui a la Versace de allá de Las Vegas El fin de semana pasado ¿A los Aulis? Sí ¿Hiciste más ahora? Tenían un outlet de Versace Tenían una de Dolce & Gabbana Y tenían Tenían de qué más De Ferragamo Para darme una idea Pero cuánto porcentaje A ver Me compré Me compré Una playera Y el precio original Era como de cuatrocientos y tantos Y me la compré por doscientos Uy no Guau Como dice el meme De De Del perro Uta que ofertor No pero Le voy a platicar de una chamarra que traía Cari León Que nosotros la vimos con Ferrari con Giselle en la Gucci No la café La café Ah sí Costaba la café Si tú hubieras ido a la Gucci normal cuando salió Costaba ocho mil dólares Ocho De ocho mil la rebajaron a cuatro mil Y en ese outlet estaba mil quinientos Puta De ocho mil a mil quinientos Pero ya con que tengas el sesenta por ciento del precio de algo Señor ¿Cómo hay niveles? Yo fui aquí enfrente ¿Cómo se llama el outlet? Que está aquí al lado de la Marshall La Rossi No Al TGMA No al lado del Nostrum Rack Nostrum Rack Que es outlet Yo dije Ah pues voy a meter Pues es de marca Ah de ochocientos Estos atreciendo Dije no Bueno pero teniendo en cuenta Si es un buen rebaja That's a sixty percent Oye pero yo voy a los Aulis a la pora Nike A la Calvicle No pero es que si vas a Si te vas a ensartar Que es algo que vaya a la Aulis Si bailes es mejor vaya a la Macy's Ahí al Rack de Clearance y ya Al Rack de Clearance No porque hable de Aulis Yo ya me agüité Yo voy a la Aulis Yo creo que yo nunca los he disfrutado Los Aulis Porque yo voy a pues Pues yo me bajan Quince dólares Y ando bien gustosísimo En la Lubutín por ejemplo En la que fuimos Te puedes comprar Con los precios que están Se dice Luis Vuitton No es Luis Vuitton No Luis Vuitton es la LB La de licenciado Valeriano La Lubutín es los de la Sola Roja Los de la Sola Roja Lo que te cuestan unos En la tienda normal Por decir que se va a Sosco Plaza Se compra dos Con el mismo precio El Sosco Plaza es el mall Que está para acá Aquí en Costa Mesa Ahí está barato Sí En el outlet Ese mall no está bonito Está como bien Ay a mí me encanta Está como que no tiene una quechura bonita Sí está bonito Hicieron un árbol de navidad bien perro Era de puras cajas de Luis Vuitton Un árbol de navidad Eres bien molera Eres de la regla del mall aquí ¿Con qué regresamos señores ahí? Señor vamos a regresar con la abogada de migración Tiene cualquier pregunta Para que nos llame la abogada Leti Valencia Ya está más que lista Ando bien desesperado ¿Por qué? Es que siento mucha presión del público Para el jueves de misterio Ah sí Ah que bueno me da mucho gusto Ideas se le dieron Me siento impresionado Me da mucho gusto Creo que voy a renunciar yo a No 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 Hay mucha presión en mi vida Bueno el número en cabina Mientras tanto para participar Y hacer sus preguntas A la abogada de migración Es el 818-563-1057 Yo ya me retiro De tirar los perros a la abogada Ay bendito sea mi padre Dios Ya me cansé yo La neta sí eh Primera que lo bateó No 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 me da jalón Ni nada No me da entrada Así vamos a tener una relación laboral solamente Pues así Ella venía a eso Ella venía a eso eh Ella es una eminencia En asuntos de inmigración Y es la única Que nos puede decir Cómo estar atentos Y aguas con la migra La abogada Leti Valencia En Don Cheto al aire Señores buenos días Cinco de enero Dígale lo que acabas de decir Le va a decir que a partir de hoy Su relación es estrictamente laboral Hasta donde yo tenía entendido Siempre fue así Abogada ¿Cómo está abogada Leti? Hola buenos días Yo estoy muy bien Aquí disfrutando de la lluvia ¿Cómo están? Muy bien Bien abogada Leti ¿Qué opina de lo que dijo Don Cheto? Que supuestamente ya Nuestra relación no va a ser laboral Yo ya ya ¿De qué otro modo había sido? Ya me ya Ya voy a tirar yo la toalla con usted abogada No me pela Ni me da esperanza O sea yo ya no voy a andar rogándole Ay no Don Cheto Entonces ya no me sueña Y la vez ya Cuando le dije Yo Sí Si la sueño El otro de la sueña Que andamos en el mall de Cerritos Comiendo en el pan Después en el mongoleán En el mongoleán Que andamos La comida rápida En el mongoleán ¿Dónde está la de esa? Y ahí El que te decía Que Karen Que eres Para que te ponga Que una muchacha Ay la que tú quieras Y yo te estaba preparando Ahí bien Yo te quiero Yo también lo soñé Soñé que andábamos en un barco ¿Qué soy yo abogada? ¿Qué soy yo? No le digas Porque quiero yo Que me lo digas nada más a mí No no Dígalo Dígalo Pues que andábamos aquí en un barco En la playa Con el agua Y aquí el barco Viendo bien recio Muy muy bonito No escuché No le digas Estamos en el barco Con su novio Y usted los atendía Sí Yo los atendía Que van a querer La pareja Oiga abogada Bueno Los que quieran hacer una pregunta Sobre inmigración a la abogada Que este Que por cierto Obviamente Ella viene representando A la liga defensora Nos puede llamar al número 818-563-1055 También las pueden mandar A las redes sociales De Donchetol Ajá Efectivamente O en redes sociales También pues Los contestamos Abogada ¿Con qué comenzamos El día de hoy? Hoy quiero comenzar Con las peticiones familiares Y quiero decirles De las tres cosas Que pueden llamar la atención De un oficial de inmigración Cuando están realizando Los casos De la residencia A raíz del matrimonio Les quiero decir Las tres cosas Que en realidad Pueden ser un problema La primera Si la diferencia De edades Entre las parejas Es muy grande Como más de 15 años ¿Por qué se supone ¿Por qué se supone Que uno se enamora Con alguien Que es más o menos De su edad? Pero claro El amor No tiene límites Esto no significa Que será problema Pero que tienen que demostrar Más evidencia De que el amor Es real La segunda Si la pareja Viene de culturas Muy diferentes Y no hablan El mismo idioma Igual Eso no puede Significar Que uno No se está enamorando Pero se tienen Que enseñar Más evidencia De que en realidad Se entienden Tal vez por señas O tal vez No sé Cada pareja Es diferente Pero que tienen Que otra vez Enseñar Que el amor Es real Y la tercera Es si la pareja Vive en direcciones Distintas Esto siempre Hará que un oficial De inmigración Se ponga Sospechoso Del matrimonio Esto siempre Yo lo evitaría Pero igual Si pueden enseñar Que viven separados Por razones creíbles Pueden evitar Una negación Así que Si están pensando Pedir la residencia A raíz de un matrimonio Matrimonio Con un ciudadano O con un residente Es mejor Contratar un abogado Con experiencia Porque nosotros Le decimos Cómo presentar Su aplicación Para que tengan Una muy buena Oportunidad De recibir la residencia Aparte Nos encargamos De llenar Todas las formas Y aparte Los preparamos Para la entrevista Porque uno Está nervioso De todas maneras Van a contestar Todo correctamente Y evitar Que los nervios Les ganen Esa oportunidad De presentar Su casa Así que Por favor Llámenlos Si es que Esto les aplica Si es que Por ahí va la cosa Giselle Tengo una En redes sociales Abogada Dice Buenos días Abogada Cuando yo era niña Mi papá era residente Pero se portó mal Y le quitaron sus papeles Pero él hacía sus impuestos Con un seguro Que se daba antes A los niños Que dice Not valid to employment Ese es el que uso ahora Para todo yo aquí Porque no tengo Número de 18 Quiero saber Si eso me afectaría En mi récord Para el día Que yo pueda arreglar Papeles Y no tener problemas Cabe mencionar Que el seguro Lo sacó mi papá Para mis hermanos Y a mí En el tiempo Que daban ese seguro Solo para el uso de taxes Ay si usamos seguros chuecos Que te va a afectar Uno válido Hombre Exacto Esto no afecta Con que el seguro Te lo hayan dado a ti Porque Y tú eras la persona Que tenía que recibir El seguro O sea que no Estás usando un seguro falso No vas a tener Ningún problema De hecho Muchas personas Han podido Tener toda su vida Bien en los Estados Unidos Porque tienen un seguro bueno Que le dieron Cuando estaban chiquitos Así que no va a ser Ningún problema Yo de hecho Más investigaría Cómo tu papá Se hizo residente Porque tal vez puedas tener La protección De la 245 Así que habla con un abogado Porque puede ser Que estás protegida Abogada Pregunta René Quisiera preguntarle De la visa T De cuánto De qué se trata Y dice Mi cuñado se vino Y tiene un año Que se vino Y lo agarraron a él Y a su esposa Pero le dijeron Que calificaba Para la visa T ¿De qué se trata? De visa T Nunca lo había escuchado Sí La visa T Es dado a las personas Que han sido víctimas Del tráfico de personas O sea Cuando a alguien Se lo traen A los Estados Unidos Y les dicen Si trabajas por mí Gratis Te voy a dar Donde quedarte Te voy a dar comida Te voy a dejar Quedarte en este país O sea Que están usando A la persona Ya sea Por abuso sexual Exacto Una explotación Explotación O tal vez Esto es muy común Para las personas Que les dicen Oye Ven a los Estados Unidos Trabaja para mí Haz todo lo que Yo te pida No te voy a pagar Pero vas a estar En una mejor situación Esas son víctimas Del tráfico De personas Y pueden pedir La residencia A raíz de que Están atrapados En esta situación Solo tienen que enseñar Que en realidad No Están Están controladas Por una persona A raíz de que No les están pagando Nada Por ya sea Trabajo sexual Ya sea trabajo laboral Cualquier cosa así Pero La visa T Es una de esas visas Que casi no la usan No son muy usadas Así que hay muchísimas Visas Y no hay lista de espera Cuando alguien la pide Pueden recibir la residencia Muy rápido Abogada Dice por acá Mi amigo Juan Soy ciudadano americano Don Cheto Pregunta a la abogada Quiero yo A pedir a mi papá Que está en México Quiero saber dos cosas Cuánto tarda el proceso Y cuánto me costaría Ok La petición familiar Cuesta 535 Es lo que se paga Inmigración Solamente para empezar La solicitud Si tú eres ciudadano Entonces tu papá Puede estar en línea Inmediatamente Porque lo clasifican Como familiar Inmediato Pero si eres residente Puede ser que tu papá Tenga que esperar Unos años Para que la fecha De prioridad Este vigente Entonces el proceso Depende de tu estatus Pero si eres ciudadano Se tardaría más o menos Un año Un año y medio Más tardar Pregunta Rosalba Abogada Dice Mi sobrina Puede hacerle La residencia A mi papá O sea A su abuelito Él ya tiene visa No Y quiere hacerse Dice Al hacerle residencia A mi sobrina Mi papá puede Automáticamente ¿Se puede? Para un abuelo No se puede pedir Una petición familiar Las peticiones Solamente son para Los papás Los hijos Los esposos Y los hermanos Si son ciudadanos Vamos con José Esposo de la pollera Vamos a ¿Cómo de la pollera? Pues pregúntele Buenos días José ¿Cómo estamos? A Jesús Perdón A Jesús ¿Cómo estamos Jesús? Sí, buenos días Un saludo Ayer cabrón para todos Te saludamos Hola bebé Caribe siempre Bimbo ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Ah, tiene una pregunta Mi esposa fue acusada De contrabando de extranjeros A lo que se le domina Como pollero A la edad de 16 años Este Cabe destacar Que ella estaba Cruzando con visa Y yo soy ciudadano americano Tengo dos hijos con ella Mi pregunta es Si es posible Arreglarle los papeles A ella Y este Y si ¿Cuánto tiempo Se tomaría más que nada? Dices que La acusaron De ser pollero Sí, andaba pues Andaba de coyota Pero Ella ¿Cayó al bote O que siguió caer al bote Y ella por Pasar gente o no? Solo estuvo detenida Un día O día y medio En la frontera ¿En qué año fue eso? Cuando ella estuvo Detenida Ah, en el 2017 ¿2013 me parece? Si está asuchada Ok Ah, pues muchas veces Muchas veces Las personas Son acusadas De eso De que traen a personas Que supuestamente No tienen papeles Y ni se daban cuenta De que no tenían papeles Al tratar de cruzar A cada caso Es diferente Esto no significa Que a ella La condenaron De ser collera Puede ser que Nomás la mandaron A segunda revisión Le hicieron preguntas La detuvieron Y luego la dejaron ir Pero si no tuvo Consecuencias Como no le dieron Ninguna condena No le dieron cárcel Puede ser que Puede haber un argumento De que en realidad Ella no sabía Que lo que estaba haciendo Era traer a personas Ilegalmente Así que primeramente Te recomiendo Que pidas joyas Para ver en realidad Cuáles fueron los cargos Para ver Qué fue lo que el oficial Puso en el record Y así puedan Hacer un argumento De que ella Tal vez no sabía Que en ese momento Que estaba trayendo A personas ilegalmente Así que primeramente Haz el joya Y luego puedes empezar La petición familiar Ya que ella entró Con visa Puede ajustar Adentro de los Estados Unidos Ok Oye ¿Cómo se llama el amigo Jesús? Jesús Tu mujer Pues la que andaba De pollera Ella no tiene el pelo Como coloradito Como el pelo rojo ¿Rojo? No sé Tiene su pelo castaño Es blanca Pensé que era La pollera colorada No sé No me da Con mi pollera colorada Por él No me da Me voy a callar Me voy a callarme Pregunta rápidamente Abogada Dice Salomé Dice mi hijo Se van dos semanas Al bootcamp De los Marines Yo no tengo papeles Quiero saber Si puedo ir a su graduación De los Marines Por favor Muchas gracias Me imagino Si no tiene nada que ver Me imagino que Ah si no tiene nada que ver Pero si me han preguntado Lo mismo Porque le dan miedo A las personas Entrar a facilidades Donde Del gobierno Ahora debido a eso También ya hora que entró Hasta que aprovecha De arreglar papeles Pero también hay mucha gente Que le da miedo A acercarse a la frontera Sí, claro Sí, pero con que no salgan Del país La frontera No salgan del país No van a tener problema Igual Diselito Un punto muy bueno Este Ahora que tu hijo Ya va a entrar al bootcamp Ya puede solicitar El parole Y ajustar tu estatus Y ajustar tu estatus Adentro de los Estados Unidos Así que esto es muy buena noticia Exactamente Es que si vas a esos lugares Por ejemplo Hay uno en Chicago Donde mandan por lograr Los del Navy O sea Vas a llegar a Ahí a las instalaciones Del Navy Pero no vas a llegar a la migra Sí, pero ¿Sabes qué? Te revisan Cuando tú llegas a las instalaciones Te piden información y todo Llegas a una caseta No puedes entrar Sí, pero no te van a llevar A la A la ¿Cómo se llama? Sí, yo he ido a una base Me tocó una vez ir a una base Y te Andabas con un militar No, no manches No Ella fue reportera Chico Ella repida No, no ha sido tampoco Novia de todo el mundo También conozco Oiga, abogada Muchas gracias por estar con nosotros A usted y a la Liga Defensora Que nos hace el favor De pues ahora sí que De facilitarnos allí Que su presencia ¿Verdad? Y a ver que día viene A la cabina, abogada Pues para bien A ver, conocernos Y que ¿Verdad? Usted sope si Pues las opciones Las opciones Las opciones que tienen Yo nomás estoy esperando La invitación Yo ya estoy lista de ir Cuando quieran invitarme Yo aquí estoy Y me llevo un tequila Déjeme y déjeme Bajar unas 15 libretas Pues para que me vean Usted más, Rubielto Y boom Háganle el impacto Pero usted es un señor casado De aquí a que abajo 15 libras A la mejor ya no Ya no Abogada, el número De la Liga Defensora ¿Cuál es? Es el 1-800 3-3-3-36-76 Lo vuelvo a repetir 1-800-333-36-76 Por favor Llámenos ya La consulta es gratis Llámenle a la Liga Defensora Consulta gratis Si usted alguna pregunta Algún caso de inmigración Llámenle al 1-888-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 Más al pasito Ok La Liga Defensora 1-800-333-3676 Con la abogada Leti ¿Qué? Fíjate, fíjate Cómo son las mujeres Fíjate cómo son las mujeres Nomás dije que ya no Y ahora sí que era inval ¿Por qué son así nada? ¿Por qué nos traen así nada? Nos gusta la adrenalina Ay, ya, ya Y regresamos Don Cheto Al aire Señores, estamos en vivo Cuatro meses después del oro Una hora más de programa Los controles La chica Ferrari Mejor conocida Como la bomba tónica ¿Cómo? No, automática 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 Qué bonita chamarra Traes ahí Gracias, Don Chico Neta que esa está perrona La mejor que te he visto Gracias La de ayer también estaba bonita A ver, deja tocarla Tocarte Pero te ves así como más formalito Con esta Esta sí está chida No como esas que traes De la banda macho Sí Esa te ves como que Bien fea Está listo para la gran manzana Se abre de abajo Se abre de abajo y de arriba Y cuál es el propósito De abrirse de abajo Pues para lo que va ocupando Edad Para lo que sea que se ofrezca Yo nunca he entendido eso Porque tiene doble cierre Giselle Bravo Este, tú nunca Le has dado una sorpresa Con gabardina a un vato Oh, cállate No No, luego te explico Ay, a ti Yo sí he llegado Y tómala Ve y Tómala Lo que te vas a No, no, traía una playera Ah Una playera de in and out Mira Oiga Señoras Por mi Jueves de misterio Que vamos a hablar Ay, bendito sea mi Padre Dios Fíjate De que hablando De tu Padre Dios De nuestro Padre Dios O de que sea la religión Que usted profece Hoy vamos a A tratar de ver Una pregunta A tratar de De que Que el público Y nosotros Lleguemos a una A ver Qué es que se piensa No a una conclusión Porque Es difícil Nadie le ha llegado A una conclusión Así de bien a bien Pero es Yo creo que Desde que nosotros Desde que nosotros Bajamos de los árboles ¿Verdad? Teniendo en cuenta La 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 evolución Pues Desde darwiniana ¿Verdad? Que bajamos de los árboles Era muy changuitos Y andábamos ahí En los árboles Y luego ya empezamos A erguirnos Poco a poco Pero Yo creo que La gran pregunta Es Que nos hemos hecho Filosófica Y religiosamente Y todas Todas las religiones Se la han hecho Algunas tienen Sus aparentes Respuestas Y digo Aparentes Entre comillas Porque Pues a lo mejor Lo que dicen Los 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 Católicos No lo mismo Que dicen Los judíos O los Los budistas O los Los del islam O así ¿Verdad? Pero yo creo que De las gran preguntas Filosóficas De la vida Aparte de Este Que existe Si existe Dios Y Quien nos creó Y todo eso Es Que hay después De la muerte Ok Nosotros nos hemos visto Por Condiciones Este Por condiciones Religiosas Pues este Ya Detaminado Nosotros A creer algo Por nuestras Creencias Religiosas Ya la La religión Nos ha De alguna manera Y lo digo No se van a herir Sus susceptibilidades Pero entre comillas Impuesto A que Después de la muerte Va a suceder algo Como nosotros Somos cristianos O católicos Este Pues creemos Que después De la muerte Hay El cielo O el infierno Y el purgatorio Exacto Que es donde Estás en stand by Pues mira Te portaste Más o menillos Pero pues vamos a ver Si después de un tiempo Aquí te vamos a Decidir Si vas para arriba O vas para abajo No Tan así es Que de alguna manera Tenemos nuestra Nuestra mente Ya predispuesta Esta noción Del cielo arriba Al infierno abajo El infierno abajo Es dolor Y sufrimiento Y si tú no te portas bien En la vida Pues te vas A caer al infierno Si te portas muy bien Pues vas a ir al cielo Vas a estar allá En un paraíso Muy bonito Yo todavía Como que No No puedo yo Visualizar muy bien El cielo No sé si voy a andar Entre nubes O es nomás como otro mundo Ahí nomás en bonito No sé Como si el cielo Ya luego Platicaremos sobre esta Sobre esta cosa De como no lo imaginamos Pero vamos a hablar De la muerte ¿Qué hay Después de la muerte? ¿Tú qué crees Que hay después de la muerte? Si hablamos Desde puramente Desde el punto de vista Religioso Obviamente tenemos Una respuesta Porque las religiones Tienen diferentes respuestas ¿No? El judaísmo Hay una visión De las cosas Porque Ellos por ejemplo Los judíos Creo que tienen que ser Reenterrados No creen En lo cremado Al cuerpo Porque dicen Que hay vida Después de la muerte Que hay una reencarnación Que las almas Suben al cielo Este Y hay vida eterna Este Que su alma No termina ¿Verdad? Nomás muere el cuerpo Los budistas Dicen que la muerte Es una transición Que luego Vamos a renacer El budismo Cree en la reencarnación La mente Reencarnas Como pensamiento Como mente Tu mente Vuelve a nacer Una y otra vez Hasta el infinito Nomás en otro vehículo físico O sea En otro cuerpo ¿No? También en el islam No igual que el hinduismo El cristianismo Pero si se te permite Volver al plano material Para completar algo Alguna O perfeccionar algo Que no se hizo bien ¿No? El catolicismo Pues bueno La muerte es Ir del brazo De nuestro señor Jesucristo Que nos va a recibir En este camino Y vamos a vivir con él No hay reencarnación En sí Vamos a vivir allá O vamos a A vivir allá En el En el infierno ¿No? El catolicismo Te dice Mira Si te portas bien Vas a andar acá Más bien portas bien Si no te vas Te estás asustando Desde ahorita Pero Si fuera posible Si fuera posible Dejar la religión A un lado ¿Tú qué crees Que haya después De la muerte? Dejándola También puedes Hablarlo Desde el punto de vista Religioso Pero si Nos viéramos obligados Si nos viésemos Obligados A dejar la religión De lado Tú 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 Sin playera Sin camisa Así nomás ¿Qué hay? ¿Qué crees que haya Después de la muerte? Reencarnas Este Reencarnas en animal En persona Ya se acabó No hay absolutamente Nada Hay solamente Oscuridad Una vez que te mueres Dejas de existir Para siempre ¿Qué hay? ¿Tú qué crees que haya? Es un evento Natural Nos va a pasar Nos duela o no Nos duela o no Nos va a pasar En algún momento ¿Verdad? Ojalá que En cada supuesta Pero no todos piensan Que ya murió Ven la muerte Como un paso A algo más Cuando tú vas A una Por ejemplo Yo que soy católico Que vas tú A una misa Que se le ofrece Al difunto Ya la misa De Dios Antes de ir A enterrarlo El padre te dice Bueno pues ya está Mejor esta persona Ya pasó A vida eterna Y va a estar allá Con nuestro padre Y Dios Y uno como familiar Como amigo Que quería A la persona Que ya Que falleció Pues dice uno Pues si me da Mucha paz Un poco más de paz Saber que él Va a estar bien allá Y va a estar En un lugar mejor Que es lo que pasa Cuando nosotros Tenemos que dar El pésame Decimos pues ya Ya está En un lugar mejor Ya está En un lugar mejor Y eso pues De alguna manera Es un consuelo Creer A mí me conviene Creer que mis Familiares O la gente Que quiero Que fallece Están en un lugar mejor Me hace sentir bien Me hace Desprenderme De un poco De un mucho peso Que cargo Con este duelo ¿No? Pero si nos quitamos Todos estos conceptos Religiosos Porque son conceptos Religiosos ¿Qué hay después De la muerte? Chino voy a empezar Contigo Y empiezo contigo Porque hace poco tiempo Hace prácticamente Poco tiempo Tú perdiste a tu jefa ¿No? Entonces este Son momentos Que se enfrenta uno A cosas Muy dolorosas Y muy palpables Tú Cambió tu percepción De que hay después De la muerte Porque yo puedo ser Una persona Que durante la vida Nomás Te quito un poquito De tiempo Que puedo decir No hay nada No hay nada Nomás nos morimos Y ya Pero después Se muere un familiar Mío y digo Ay no Si quiero que haya Pues porque Si quiero que esté Allá con Dios Y ahí esté Al ladito de él No se haga de cuenta Que soy yo Yo pienso que Después de que te mueres No hay nada Se acabó Nada No reencarnas En animalito Ni nada Acabó la vida Babay Como todo ser humano Como todo No crees tú que Sales de tu alma Se desprende Y ves desde arriba Como cuentan algunas personas Que supuestamente se han muerto Y ves desde arriba Y reencarnas En otra persona En otro país No Te moriste y babay Como todo ser vivo No hay cielo No hay infierno No te dices el concepto No Creo que todo el cielo Y el infierno Fue algo que ha creado el hombre Obviamente Porque si no supiera Si no tuviéramos esos miedos O esas reglas Pues nos valdría Podríamos matar Podríamos hacer todo Y al final de cuentas Vas a morir como todos Y no va a pasar nada Entonces creo que son reglas Como para comportarnos De cierta forma Ok Pero Si 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 O sea la La religión Por eso dije Entre comillas y rato Que la religión Ya te pone como Te frena Te está diciendo Desde un principio Ey Te está asustando La religión No se está asustando Ey Póntate bien Porque si no Diera vas a andar allá Este Vas a andar en el infierno Y se han inventado Torturas Y cosas que te van a pasar allá Y entonces No pues se va a portar bien Porque si yo No sigo los mandamientos Pues voy a andar yo En uno de los círculos infernales Que Claro Que decía Este La divina comedia Y voy a estar sufriendo Que hay después de la muerte Muchachos Eh Tú Yo Este Si Me llamo Yisale Me dijiste Ferrari Te dije bebé Ay pues aquí Yo dije Ferrari Yo también Si yo volví Este Yo si pienso Don Chito A mi que me han pasado Cosas sobrenaturales Yo si pienso Que cuando morimos Ibamos a algún lugar Y tenemos la oportunidad De regresar En cuestión de la reencarnación Si creo en la reencarnación Pero yo siento que Yo si creo en eso De que Tienes Como oportunidades Para regresar Y hacer las cosas mejor Y ya cuando cumpliste El propósito Que tenías de vida Yo pienso que ahí Ya se te acaba tu viaje Pero de que Si vamos a un lugar Yo si siento que vamos a un lugar Tu concepto es De que venimos aquí A hacer algo Si Y que si en una vida O en otra O en tres O en cuatro O en diez No lo hemos logrado Nuestro propósito de vida Tenemos que El eterno retorno Seguir regresando Exacto Yo si creo en eso Hasta que algo suceda En cuestión de que te vas al infierno Y eso no sé Siento que si han habido Como exageraciones En cuestión de la religión En ciertas cosas Pero Yo siento que si debe de haber Una Un resultado Para las personas Que no han hecho cosas buenas En la vida No creo que ya nomás te vas Y no va a haber Consecuencias Porque siento que lo que no pagaste aquí Lo debes de pagar de alguna forma Es que se me hace muy lógico Que por ejemplo Han pasado miles de años Y de repente Ahí te mueres Y vas a ver a alguien Que vivió en los mil setecientos Con otras Pero como explicas Por ejemplo Situaciones De Y lo digo Porque han pasado De familiares Que mueren Y que nace un nieto Y que el nieto Tiene mismas características O dice cosas Que le han pasado Y tu dices Wey como Como te explicas esa cosa Como el niño Tiene esa conexión Hay historias De gente Y hay unas increíblemente Abundan Y como explicas eso Un niño que no tiene manera De decirte O de saber ese tipo de información Debe de haber una explicación Para eso Claro que si Si reencarnas De hecho Hay familias Que juran Que algún familiar Reencarnó Reencarnó en otro En un recién nacido Claro Ese niño Cuando se va desarrollando Sabe nombres Situaciones Y eventos Que vivió Otra persona Yo escuché un podcast chileno Y era precisamente De alguien que reencarnó Llega un niño Un niño que tiene Si cuatro años Y están viendo una foto Y dice Yo conozco a ese señor Ese señor se llama fulano Y que te dé santo y seña ¿Cómo lo explicas? Su abuelo O algo así Entonces Oh si yo estaba ahí Claro Te enseñas una foto De algo Del pueblo De unas situaciones Y dice Yo estaba ahí O hasta situaciones Es que yo morí De tal forma Y yo morí De tal forma Y te dan santo y seña O sea no ¿Tú crees en la reencarnación? Yo sí creo en la reencarnación Y sí creo De que el ser humano Tiene un propósito En esta vida Y si no lo logramos En esta vida Yo pienso que regresamos De una forma u otra Pero nadie Te dice que el propósito Es como que lo vas descubriendo Yo pienso que Sí claro Porque yo no creo Que todo mundo Sabemos cuál es nuestro propósito O sea ahí Señor Referente a lo que preguntaba Del cielo y del infierno Yo me quedo con la idea Que leí hace algunos años En el libro De A Puerta Cerrada De Jean Paul Sartre Que decía Que el infierno Es lo que nosotros Vamos armando Y lo que más odiamos nosotros Y a lo que más Le tenemos miedo Es a lo que nos vamos a enfrentar Si nos portamos mal Y tiene mucho que ver Con la relación Del karma Y del dharma Que en últimos años Ha estado tan frecuente Todo lo que hemos hecho O todo va a ser Consecuencia De los actos Que nosotros mismos Hicimos durante la vida De ahora También creo En la reencarnación Pero sí creo Que depende mucho De qué tan buenos Fuimos Más que Más que un Alguien que esté ahí Sacándonos cuentas Va a ser realmente Un reflejo De los hechos De los actos Que nosotros hicimos Y cometimos Pero puede ser En esta vida En vidas previas Porque cuántas veces No han hecho Como regresarte Tus vidas previas Y a veces te dicen Tú tienes tal relación Con tu hijo Con tu familiar Y eso Porque en tu otra vida Fue eso Y va teniendo Como sentido Porque tienes ese tipo Como la misión de vida Que tienes Porque a lo mejor Yo digo Mi misión de vida Era estar en el radio Y hacer reír A la gente A veces Pero a lo mejor No A lo que voy Es a este sentido Que yo puedo decir Ya cumplí Mi misión de vida Pero a lo mejor No A lo mejor Vuelvo a reencarnar Y digo Cómo de que no Era estar al aire O a lo mejor Se muere Lionel Messi Dios no lo tenga Dios lo guarde Mucho tiempo Y Lionel Messi Y bueno Che yo ya cumplí Mi misión de la vida Ganar la tercera estrella Para Argentina Y luego vuelve A nacer Messi Y va a decir Cómo de que esa no Era mi misión Que mi misión era No sé Volar el primer avión Invisible Y no sé No sabemos No venimos con instrucciones De cuál es tu misión Exacto Entonces tú crees En reencarnar Hasta que Hasta que realmente Realmente Hayas cumplido Una misión Ok Ok Dos misiones ¿Tú Ferrari? Ay Señor Yo no sé ¿Qué pasa después de la muerte? Creo que Hay otro Como otro mundo Para la gente Que muere Señor Ok 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 Como Una dimensión Como una Una dimensión Sí Donde las almas van a morar ¿Verdad? Sí That's what I believe Es que yo Yo recuerdo Que cuando yo estaba morrillo Estaba morrillo Y iba al catecismo Me tocó un catequista Recuerdo su nombre Se llama Rafael Y creo que llegó a ser hasta padre El padre Rafael Luego se fue así hasta cura Creo que El padre Rafael Y ese era mi catequista Y nos decía Yo muy chico Y a mí me Me marcó Me marcó mucho Porque Pues era una Éramos niños de pueblo Donde no teníamos acceso A casi nada Entonces La cosa La tradición oral Todavía existía De que lo que te Marcaba Era lo que te contaban Los adultos Lo que te contaban La gente grande De cómo funcionaba El mundo Y estabas entrando En un proceso De religioso De prepararte Para la primera comunión Entonces El catequista Rafael Nos contaba Del cielo Y del infierno Y yo Todavía Me marcó tanto Que todavía Yo el cielo Lo recuerdo Como él lo describía No pues es muy bonito Andas entre nubes Y hay una puerta Y hay jardines Y yo decía Jardines entre las nubes ¿Cómo le harán tú? Y los ríos Son cristalinos Y me explico Todavía sigo pensando Que el cielo es así Y ya luego digo A lo mejor el cielo No es Allá arriba Entre después De las nubes Él nos lo decía Porque estábamos chiquillos Y decía El cielo está allá Y el infierno Es escarbar Hasta que llegues Al infierno No Este Es abajo ¿Qué pasa entonces? ¿Hay un lugar Para las almas? No necesariamente El cielo No creo que Pero si te portas bien O mal De todos modos Te vas al mismo lugar ¿O qué? Eso La verdad No Creo que Ni te vas al mismo lugar Creo que Ahí quedaste ya Como que No te dan la oportunidad De entrar a ese mundo ¿Qué pasa después De la muerte? Es la pregunta Del día de hoy Este Dice Don Cheto Eso nunca nadie sabrá Dice aquí un camarón Es una Nunca nadie sabrá Y debemos de reconocer Que la ignorancia Juega un papel Muy importante En estos temas Este Nunca sabremos Qué pasa Después de la muerte Yo siento Que no pasa nada No pasa nada Nada Te mueres Dice José GT Dice Yo me quedo con la idea Que escuché una vez Creo que la luz De cuando estamos muriendo Es el despertar De la nueva vida Sí, claro Sí, es como Dice uno Ah, cuando La gente que se ha muerto Cree O sea, la gente Que se ha muerto Por segundos o minutos Dice Vi el túnel La luz Exacto Dicen que a lo mejor Es la luz del túnel Es cuando vuelves a nacer Que vayas Sí, es que vas saliendo Por el canal uterino Y dices tú Ahí voy a salir ¿Ve la luz todos los días? ¿Cuál luz? La luz La luz La luz de la alarma No le hagas caso Entonces a lo mejor es Yo tengo un concepto No sé Vale, yo no sé Como eso, Don Chito Cuando han habido historias Porque yo he tenido familiares Que han estado como Por ejemplo Al borde de la muerte Y dicen Yo vi a fulanito Tal de mi familia Vi a mi abuelita Vi a Sik Vi que vinieron por ti O sea, por mí Perdón Entonces yo digo ¿Cómo explicas ese tipo de cosas? ¿Cómo explicas, por ejemplo A veces antes del hecho de tu muerte O cuando estás en el hecho de tu muerte Días antes que suceda eso Que te estén diciendo Que hay personas ahí por ti? La pregunta del millón Fíjate Una pregunta ¿En qué crees más? Quitándonos la playera religiosa Sí ¿En qué crees más? ¿En el cielo O en la reencarnación? Reencarnación O sea, ¿qué es más probable que haya? ¿O reencarnar? ¿O la vida eterna? Yo creo en las dos cosas Allá en nuestro señor Yo creo en las dos cosas Sí, pero a lo mejor tú crees Yati Por eso hay que quitarnos dos más Porque tú a lo mejor A lo mejor crees Porque Porque te da miedo No creer en eso No, no me da miedo Fíjese que yo no soy A ver Yo soy espiritual Pero no soy súper religiosa Y como dice usted Me estoy quitando la playera De la A ver Conocí yo Es que te voy a decir una cosa Que nosotros los latinos Funcionan mucho Y los mexicanos Con más razón Nos da miedo Y esto ha jugado No ha jugado con nuestra mente Y algunas personas Nos da mucho miedo Como el renegar a algo Que sea religioso A una imagen o algo Por ejemplo Yo una vez conocí a un productor Argentino Un productor de televisión Y decía Es que es muy difícil Ganarle Él comentaba A La Rosa de Guadalupe Es muy difícil Ganarle un programa Como La Rosa de Guadalupe Porque Hay un sector De mexicanos Que no le quiere cambiar A la tele Porque cómo le vas a cambiar Si ahí dice algo De Guadalupe Y está hablando De La Virgencita ¿Cómo le vas a cambiar? Entonces A lo mejor no quieres tú Si tú ves tú Unos chicles Unos chicles Y es unos chicles Y luego están los chicles Que tiene un santito Y tú vas a agarrar Los otros Y dices Ay pues se va a enojar El santito Deja mejor De agarrar los de santito Y agarrar los de santito Eso juega mucho En nuestra psique mexicana Machín Y hay empresas Que han jugado con eso siempre Nos ponen la imagen allí Para que aceptemos Entonces a lo mejor Tú crees que en el cielo Porque hay una parte de ti Que ya viene En nuestros genes De decir Es que no puedo yo negarla Yo no creo que haya un cielo Yo no creo que haya un cielo Yo no creo que sea Ni hay un paraíso Porque a lo mejor es más palpable Y creer en la reencarnación Que creer en un paraíso Pero es que yo no pienso Que están las cascadas Y los unicornios Y todo eso Y burbujitas Y eso No O sea tampoco es un candy land Pero si creo que hay un lugar Donde la gente Que se ha estado de buena Tiene que ir Ni modo que donde quede Ni modo que volando Allí en el espacio Aquí dice Don Cheto Mi vecina perdió a su hijo A los 15 años Y le nació otro Igualito al que se le murió Exacto Y ese es su nuevo hijo A los 3 años En la cruz Donde cayó su hermano El niño se te dio Y dijo Boom Aquí me morí Ya ves Eso es lo que te digo Tiene 14 años Y es idéntico Al que había perdido Eso es lo que te digo ¿Cómo explicas Que un niño Que no tiene idea De ese tipo de cosas Tenga información O sepa Ese tipo de cosas No hay explicación Tiene que ser ¿A alguien le habrá pasado eso? ¿Conocen algo? No Yo he escuchado de casos Por supuesto Pues ojalá reencarne Haciendo un cuerpo bien mami Como el de las bocas Ay ¿Papá qué güey? Si no reencarne En alguien inteligente Y vale ya te toca En alguien que en verdad Ya te toca Vale neta Yo quiero reencarnar Así en un científico Que sepa cosas Vamos a ver ¿Qué dice la raza? Llamas telefónicas Y mensajes en Instagram Efectivamente ¿Qué hay para usted? No le vamos a obligar Obviamente Pero si pudiese Quitarse El dogma El dogma Religioso ¿Qué cree? Porque a lo mejor Usted dice ¿Sabes qué yo? Aún así sin dogma religioso Yo sí creo en el cielo Y en el infierno Está bien Está bien Sin la cosa religiosa De todos Cree en eso Está bien Vamos a ver ¿Qué dice la publicó? Pura llamada Y mensaje Al regresar ¿Ok? Ya no vamos a hablar Nosotros Ustedes son Los protagonistas ¿Qué después de la muerte? Regresamos 818-563-1055 Y seguimos escuchando a Don Cheto Señores Que después de la muerte En el tema del día de hoy En nuestros juegos de misterio Hay como hay gente que cree De verdad En reencarnaciones Hay gente que cree En nada En una nada Que pues ya se acabó Don Cheto Yo me pasó un accidente Dice el amigo Francisco Me pasó un accidente Estaba chico Chocamos Y quedé Muerto por un minuto En un coma Y yo miré el túnel Una luz al final Y muchos guías espirituales Que me regresaron En el coma Pero en ese momento Yo miré toda mi vida Desde que era bebé Hasta mi edad Desperté Y volví a ver a mis papás Saliendo de esta luz De este túnel Con luz El espíritu Es una espiral Y el alma Y siempre Y el alma también Y siempre van a vivir Llegamos esta vida Como dijo Gisela Hacer una misión Hay muchas pruebas Para que aprenda Ciertas lecciones La vida son experiencia Y lecciones Francisco Ok Está bien Entonces él cree En una En una reencarnación Y propósito de vida Propósito de vida Hijo de latino Bien desesperado ¿Por qué? No jayo yo Mi propósito ¿Vale? Pero no necesariamente Siento que Aún iba a decir Que a fuerza Tienes que saber Ay hoy yo vine a la vida Porque tengo que hacer Siento que ciertas personas Sí lo saben Pero tampoco es de clavarse En qué A qué veniste Vamos con Néstor De Tejalina número 3 Amigo Néstor Está usted en vivo Está hasta el aire ¿Qué hay después de la muerte? Y según usted Mi querido Néstor Héctor 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 Ah bueno Ahí se equivocaron Héctor Bienvenido ¿Qué hay después de la muerte? Mire Según Bueno Le voy a explicar poquito Mi esposa Ahí llegan unos testigos De Jehová Pues a enseñar Le van Y yo escucho Ahí Este Dicen que Supuestamente El cielo y el infierno No existen Que Que la gente Cuando muere Su espíritu Se va a un sueño Eterno Hasta que Venga Dios A juzgarlos Entonces Ahí es cuando Todo el que fue malo Lo va a desaparecer De a tiro Y el que fue bueno El paraíso Va a seguir Aquí Aquí en la tierra En la tierra Va a ser el paraíso Y porque Ya él ya va a quedar Reinando aquí Ya no va a haber gobierno Ya no va a haber nada Según ellos Pero este Tú Tú ¿Qué crees? ¿Te gustó Ese Esa Visión De los testigos De Jehová La compartes ¿Empiezaste a creer en ella O crees en otra cosa Diferente? Pues Poco a poco Aprendiendo uno Cosas Y yo tengo A veces Estoy muy confundido También por eso Porque Pues yo Desde Chiquillo En lo católico Es lo que le enseñan A uno Entonces Mucha gente Está Igual que yo Confundida Porque dicen Bueno Si no existe El infierno El cielo Entonces hay que Como dijo el chino Hay que Hacer desmadre Fíjate que leí Un comentario De una chica Que dice Yo quiero creer Que hay cielo Porque perdí a mi mamá Y era re buena persona Y quiero pensar Que ella Está en el cielo Disfrutando De De una De este premio Que se merece Porque fue buena persona Entonces En el caso De aquí Mi compa Es básicamente Lo mismo Es como Ah Queremos creer En el cielo Porque nos conviene Pues yo también Quiero creer Que sí Porque digo Ay si me porté Bien Voy a andar Toda madre ¿No? Pero ¿Quién es uno Para saber Si en verdad Te portaste bien? Porque de cierta manera Todos somos pecadores No Robé Poquito Así Robé poquito ¿Verdad? Como la jean Robé pero nomás Poquito No pues Por eso es que Ya la religión Te dice Ok Hay 10 mandamientos Que hay que seguir Y son los pecados capitales Entonces evita Estos pecados Y vive así Conforme a las reglas Te enseñamos Más o menos Cómo Y este Y entonces Ya después de esto Haces tú bien Y ¿Qué crees? Estarán Vas a andar bien A toda madre acá Claro Nosotros ¿No? Entonces Porte bien Dice Me gusta creer Que después de la muerte Hay un lugar Donde nos volvemos A reunir Con nuestros seres queridos La vida de eso Se trata De hacer momentos Con familia Y con amigos Y si nos volvemos Volver A vernos allá En otro lado A Noir Ok Entonces él cree Que hay un lugar Puede ser el cielo Puede ser la dimensión De la Ferrari Donde vas a volver A andar ahí La Ferrari cree Que hay como un lugar Donde se van las almas Y van a estar otra vez Allí Con vivencia ¿Verdad? No necesariamente Se llama cielo Pero un día Pero un día Pero un día vamos a caber Tantos Toda la historia De la humanidad Bueno pues ahí Nos acomodaremos Ni creo que nadie Sea absolutamente Bendito Y bueno Como para solamente Merecer ellos El paraíso Y el resto No todos 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 hemos pecado En algo Pues eso dice La religión Que nos ha dicho Eso pues Si pues Pero usted dijo Que nos quitaríamos Los dogmas religiosos Dice Yo quiero creer En el cielo Porque me da Mucho paz Me da paz O mínimo Que cuando nos moramos Nuestro cuerpo Deje de funcionar Pero nuestro alma Siga volando Sin reencarnar Nomás volando Allí Vagando O sea que ando Que si Que si nos Vamos a lo que nos dijo Nuestra querida Hilda Pues aquí Aquí andan Millones de Almas volando Aquí viéndonos ¿No? Ay no sé Me ven cuando me baño Ya van a decir Dice Don Cheto Yo mi mamá murió Por COVID Hace un año Tenía 16 años Sin verla Mis hijos no la conocían En persona Nomás por videollamada Un día mi hija De 5 años Dice que la ve Y platica con ella Sin tener noción De quien era Ni que ella se vea muerto De cosas de la muerte Y nos deja con la piel chinita Ese tipo de cosas Que nos han pasado Después de su muerte Yo soy incrédula Y tenía la idea Que moría Y se acababa Pero después Después de lo de mi hija Estoy muy confundida Con ese tema De qué pasa Después de la muerte Es que no nos vamos Para todos Erick Antonio Ok Como te la merecerías Entonces pues Para darte una segunda oportunidad De reivindicarte A lo mejor En tu otra vida No fuiste la persona Que estabas destinada a ser Entonces te dice Ok Ahí va Para que Como que otra oportunidad Para ese propósito Dice por acá Como si fuera Como si fuera el primo Porque era una cantinuona Grandota A Valhalla Donde iban a estar pisteando Y iba a haber cerveza buena Y Chulada Eso se me hace una valhalada No pero así Eran las creencias No pero eran las creencias Pues de ellos Iban a estar allá Con No crees Vas a terminar No te preocupes Después de la muerte Vas a terminar en un bule The Hall of Warriors Era el ¿Cómo se llama? El lugar de los guerreros ¿Saben qué creo yo? Que pasa después de la muerte ¿Qué? Y ya no tengo tiempo La Ferraria se va a ir a la corte comercial Luego les digo Hurtado luego les digo Regresamos con Don Cheto Señores estamos escuchando esto Que se llama Mi Power Con los Farmers Que están en cadena Desde Perris para el mundo Los Farmers Dice que yo les tengo Un reclamo a los Farmers Porque Yo cuando Cuando los escuché Dije Ah los Farmers Trabajan en el campo Ah Ahí andan en la pizca No es por Por Marihuana ¿Era por eso? Sí por Por Farming Pero está bien ¿Cómo andamos chavalos? Qué gusto saludarlos Primera vez que vienen Al Garage ¿Verdad? Sí Pues me presento Me presento a ustedes Mi nombre es Cristian Nodal Mucho gusto ¿Cuándo perra? ¿Cómo andas? Platíquenos Preséntense De donde aquí para allá Yo me llamo Carlos Y pues soy Un acordeonista Y canto Te vi de ahí en el concierto De Fuerza Rígida ¿Sí fue? O de Ah no de De Marqueme P De Marqueme P De Marqueme P Ahí andaba con mi morro Yo sabía que lo había mirado Sí andaba con mi morro Cuando se subieron ¿Tú hijo? Yo soy Genel Salgado Toco ahí bajo quinto Y segunda voz Genel está bien Oye Genel Este Bajo quinto y segunda voz ¿Tá chavo tú? ¿Cuál es el que? 27 ya O mejor no No te creas 27 y está chavo ¿Tú vale? Mi nombre es Fernando Santoyo Y toco el bajo ¿Eres de Michoacán te da? Sí ¿Tú vale? Yo soy Jesús González toco la batería Me dicen chuche Chuche ¿De dónde eres tú chuche? Todos somos de Michoacán ¿A poco sí vale? ¡Feliz! Y a ver Presten y 500 Ay no ¿De dónde primero son? Yo soy de un ranchito Que se llama Las Norias ¿De Las Norias? Ok Que está para acá Para Atacámbaro La dice que ya Juega Atacámbaro Pero no he ido a Michoacán Juega Atacámbaro Pero no he ido a Michoacán ¿Quién sabe vale? Así dice ella ¿Tú de dónde? ¿Por dónde eres? Allá Yo de aquí de California Pero mis papás son de Morelia Y allá de Turicato ¿Eres de Turicato? Sí Oh Vete Sí Mi tepato dice Oh Es que yo conozco Pues Turicato ¿No? Mejor para Hay que llevar Hay que llevar al chino Para que se den una asustada Te voy a llevar a Turicato A Turicato ¿Tú de dónde Vale? Yo soy de un rancho Que se llama La Sierrita Michoacán Allá por el lado de Atacámbaro También ¡Oh La Sierrita! O sea, ahí a Atacámbaro Pero no es de Michoacán Ah, sí, yo soy de Michoacán ¿Cómo no voy a ir? ¿Y tú, Chuchi? ¿De dónde eres? Yo soy de una nueva que se llama Nueva Italia O de la Nueva ¿Por ahí cerca de la Nueva o qué? De la Nueva ¿O de la Nueva? Oh, ¿qué tal, Mare? Sí, buenas Uy, ya no voy a decir Oh, porque se enoja el chino Yo soy de la Saucea Yo soy de la Saucea Pa' acá, pa' Pa' acá, pa' Pa' acá, pa' Pa' acá, pa' Entre Zamora y Islán Que no le ves la cara, Chuchi Pasas tú por la carretera de Zamora la Barca Y vas a ver tú un Cesar Palace Un Delayo Allí, ahí la Sauceda Hay casinos, ¿verdad? Acabamos de abrir allí en Legolán En Legolán, Sauceda Y toda la cosa ¿Cómo se juntan los farmers? ¿Se juntan en Perris, California? Mero Perris En Mero Perris, California ¿Y cómo? ¿Quién fue el caponero? De, eh, vale Que se pone un grupillo ¿Pues o qué? ¿Quién fue el caponero? Todos ¿Pero a qué se dedicaban antes? Antes, a todos Nos hemos dedicado Sí Un poquillo Yo andaba en la construcción En las yardas Ah, qué perro Sí Poniéndose a Katy ¿Cuánto llevan ya como grupo? Como un año y medio Ah, sí ¿Cómo año y medio? ¿Por qué me invitaron a Gontito Allá a cantar algo, pues? No, pues luego, pues Espérate, pues, hijo Yo luego, luego Yo luego, luego ¿Año y medio tienen juntos? O sea, de a tiro un poco, ¿verdad? Oye, vale Pues desde la pandemia, güey, ya Ándale Sí 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 ¿Y cómo los descubre Jimmy Humildio? ¿Cómo se acercan allí a Rancho Humildio? ¿Mochiticones, sudadirita, no? Este Para mi morro, para mi morro Luego te da otra Jimmy Y es que según le dijo Que él me iba a mandar unas Pero me da vergüenza pedirle Mejor te vacuno a ti Nomás va a goler a moto Pues no le hace Entonces, de la pandemia Empiezan allí a cotorrear Empezamos, pues, con el primo Kenny Yo y él a Charrolillas Así nomás En el cantón Y luego El primo Una vez nos invitaron También a la casa De un tío de él Y ahí Nos conocimos con él Y luego ya Otro camarada Chuchi, también nos tocaba la pila Digo, ahí está un compa Que toca la batería Bien alocado No, mejor no Ahorita te voy a contar Un chiste bien Pero nomás Entre yo y tú Chuche Y así se fueron Acoplando los farmers ¿Quién fue la idea De vamos a llamarnos Los farmers? ¿Quién fue? Pues el primo ¿Tú? Sí, man Porque andaba El más marihuana Farming de Farming de güey ¿Saben de que yo me voy a quedar Con la idea que tenía De que eran farmers Porque eran campesinos De California Yo me voy a quedar Con la idea ¿Sí? ¿Sí? Allá en México Bueno, nosotros Allá ¿Sí? En el maíz y todo Oigan, ¿y vienen de familia De músicos? ¿O son ustedes Son los primeros locos? Yo no Yo tampoco ¿No? ¿No? ¿Tampoco ¿Tú chuchi? ¿Sí? Tengo un carnal Un saludo para mi carnal Para mi carnal Eli Este ¿Qué jala? ¿En qué tú toca él? ¿O qué toca? Él Eli Toca acordeón Con un grupo que se llama Los Audaces Oh, ¿Los Audaces? Simón ¿Qué no jalan acá? ¿Qué no jalan acá con Con los de Afinarty? ¿No vea? No, nunca ¿No? No Ok, te va el chiste Chiste para mí Solo yo y tú chuchi ¿Ok? Este no lo va a entender Nadie más que yo y tú No, no es lo mismo Lo mío no es a la arboreada Lo mío son las burras Perdón, lo mío Lo mío es estar en la radio Ahí te va Chiste nomás Para mí Para chuchi el baterista Nadie lo va a entender Solo yo y tú Suena el teléfono Y contesta Bueno Bueno Oyes ¿Ahí es la casa del baterista? Sí ¿Está tu papá? ¿Sí le entendió? 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 ¿Está tu papá? ¿Está tu mamá? ¿Está tu mamá? ¿Alguien perro? Es chiste solo para bateristas Cuando cuente esos chistes Me siento con Piolín trabajando Yo fui baterista De la industria del amor Más él dijo que mamás acá Mal acá Yo fui baterista De la industria del amor No hombre Le van a cambiar el terrible Y está re mal No Ya tan peor Y los chistes Vale Estos cuantos Estaba viendo El ¿Cómo se llama? El Spotify Aquí ¿Verdad? Que les han pegado Dos, tres A mí me gusta el Hublot Me gusta mucho esa Esa les pegó Machina del Hublot ¿No? Sí Enrola Enrola de nuestro compa Rulas Allá de Las Vegas Con el que hicimos la colaboración Los nuevos escoltas Los nuevos escoltas Los barbones Pero la nueva canción ¿Por qué Power con A? ¿Qué no quieres con O? Ay, chino No mames ¿Por qué es de ortografía? No, tú ¿Por qué lo pusimos así, primo? Mi Power es para que nos entienda mejor ¿Qué le digo? Chiste ser diferente, compa chito El chino Es un Power diferente Es igual Es más Yo pienso que también lo que pasa Que uno Uno como no habla en inglés Así lo pronuncia Power, pues Sí, claro Más que nada es eso Power El Power, sí Nunca sabe que se escribe el Cono Sí, como si oyes, pues ¿Tú qué sabes, vale? De aquí no vengas tú De purista Aquí Tiene el disco este El concepto este de Pisteando y Cantando Donde hay mucho cobertor ahí Pero les quedaron muy chiditas Las canciones, ¿verdad? Las dos gotas de agua Gracias, don Cheto Fue algo que quisimos lanzar Porque se venían las fiestas de Sembrina Donde la raza escuchaba las rolas en las fogatas Y todo eso Y se nos ocurrió aventar rolas Que a nosotros cada quien Ajá Dice que más sabe el baterito Fíjate que yo Te voy a decir cómo descubrí ese disco Una cosa bien curiosa A ver, don Cheto Porque yo estaba buscando Unas rolas de José Luis Gascón Que somos ya de Colima Jalisco Michoacán Pues es un cantante de ahí Para nosotros muy famoso Que falleció hace poco Y puse la de la guarecita Y que salió una versión de ustedes Dije Agarran la guarecita esos vatos Y ahí fue donde Supe de que había el disco este Donde Hombre, Rolonona Rolonona Guarecita de mi tierra Tú, tú, Giselle Tú, hija Tú pareces guarecita Si nomás te pongo tú el ajuar Y un poti de aguacate Y si los andas vendiendo de volada Ay, Giselle no parece guarecita Vamos güey No va a parecer guarecita Pero que tiene vender aguacate De todas maneras tan caro Si me animo Y luego la de Ni modo que sea mentira ¿Eso fue su primer álbum total? Sí Ni modo que sea mentira Esa es como una frase De ni modo que sea truco ¿No? Ándele ¿Por ahí vale la onda? Sí Está bien ¿Y sus jefes qué dicen ahora? ¿Qué andan en la artesiada? ¿O su familia? ¿Qué está bien? ¿Al 100? Sí Le echen muy ganas ¿Ya se dedican 100% 100% de music? Sí ¿Sí? ¿Ya andan andado de giras y todo? Pues ya conocen En varios lugares de Estados Unidos ¿No? Sí Ya nos tocó conocer El año pasado Estuvimos trabajando mucho Gracias a Dios A Rancho Milde Que nos está apoyando Mi compa ruso Aquí anda mi compa Allá anda el ruso Ey ¿No traes una sudaderita ruso? Para que me manches Unas para mi morro Es que se las pidió al Jimmy Pero me da vergüenza Ya ves aquel Oye pues Oye ¿Cómo lo señor? Estamos al aire Estamos al aire Estén pidiendo Por favor Vale Él me dijo ¿No le da vergüenza? El morro dijo que era una de humilde Y me dijo Mándenme un mensaje Para mandársela Pero me da vergüenza Oye esta es la segunda vez Que las pide ahorita No El ruso es el chido allí El ruso es el ruso El ruso es chofer Forjador Y el que da la mercancía ¿Cómo los descubre Jimmy y Milde? Ahí por el Instagram Sí Por el Instagram Los descubrió Ahí mandaron un mensaje Ahí el compa ruso Sí Qué chido Y ya se quedó de personal manager El ruso ya El hijo de aquí agarré Eso es el mero Bueno En el caso ahí Que querían presentarnos A unos amigos Y ya nos Nos llevó a la casa El JV Todo que O JV O JV ¿Está en el Michoacán JV no? Sí ¿Verdad? Jalisco En el Michoacán ¿Del qué calzará el JV? Eso Pues Oh me vale No Nomás Tiene unos extras allí Como que era Que la rola Que vamos a presentar hoy Vamos Dijo Lolo Uno del rancho Que para todos Apuntaba él Vamos Dijo Lolo Que vamos a presentar hoy Nosotros los Farmers Ellos son Farmers Yo soy Farmers John Mami yo Mami yo Ok pues ya no voy a decir chistes Vale porque La gente no lo entiende Este Hoy la rola de los Farmers Que vamos a presentar Todavía no está En plataformas Tu morro Porque Today Es Tour Day de estreno Aquí Jueves de estreno Y ahí se me acaba de ocurrir algo ¿Por qué no hacemos Jueves de estreno Ya siempre? Ya lo tenemos Ya lo tenemos Dos meses ¿No sé? Sí Más que nadie había venido Más que yo Ok ok Jueves de estreno Se llama Mi Power ¿Es corrido o rola? Corrido Ese corrido Vamos a sacar un álbum Sí ¿Cómo se llama Mar? Mi Power Ah está chidote Esa rola es la que viene ahí Pa' dónde Spondimás Se han sorprendido Que la raza Porque cuando estuvieron ahí Con Marca MP La raza les corrió La rolita Hasta que se aventaron La de Hublo Se aventaron ahí Yo le digo Hublo Porque tú sabes Tanto años en el norte Aquí Hublo Hublo No me digan Hublo 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 Como Hugo No es Hugo Es Hugo Hubo 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 Este Ah que Cogones Son y más Se han sorprendido De que Me conoce No no Que corean las rolas Y todo Sé que les va muy bien Para acá Para el norte De California Un chingo helado Nos ha recibido la gente A toda madre La neta bien Y En Texas En Texas Tenemos un chingo Bien harto apoyo Y es que hay mucha raza Acá de uno Oye Vale Y para México ¿No han ido a tocar? No Todavía no No podemos ir Tú nomás di Por lo que tú y yo sabemos A ver Oigan muchachos Vamos a seguir platicando Con los farmers Voy a ir a un corte comercial Y regresamos Señores están en cabina Los farmers Y seguimos escuchando a Don Cheto Los farmers Gracias No pues si Taperronas Bueno Que decir Ese es un correo Que me hicieron a mi Vea Los carros Que anda en Lambo No en Astro Y con mujeres Viejo Y champaña Y que sabe cuál Y nada que ver El año en Naso Space Farmers Este chido Por venir Compas Este ahí estamos Ahí estamos Al tentón Al testerión Y cuáles son sus redes sociales Para que la red lo siga Nuestros cuatro Radio Escuchas Los farmers En Instagram En Instagram Así estamos como los farmers Don Cheto En TikTok OnlyFans Los farmers con Z Farmers Sí con Z Farmers Z Z Porque Con ese y salen otros Muchas gracias por el espacio Aquí todo el equipo No Se les estima Y se les admira Tenemos ratos cruzándolo Y a ti vale Que no pensé Que eran michoacanos Ustedes Y ahora que vas a ver Los cuatro Nunca pensé Estar aquí En la radio En la mañana Yo ya Cuando era chiquillo Oigan Les puedo hacer preguntas Ustedes como michoacanos Si consideran a Don Cheto Un orgullo ya En su tierra Pues La neta Cuando yo estaba allá No sabía La verdad Esa pregunta Nomás Esas preguntas Nomás ciegas Es que hasta el radio No ha sido ya Ya hasta que llegaron A cap Ahorita ya se oye Se me hace No Por favor Esa última vez que preguntas Eso vale Porque luego me voy a sentir mal No pero si Respondiéndole la pregunta A Giselle La neta que si Es un orgullo Don Cheto Especialmente Que es mexicano Y más que De allá De donde se De Mitch De Mitch De puro Mitch No pues ahí andamos Gracias Bienvenidos al programa Que sea la primera De varias Este Que siga la mata dando Y pues nada Señores Que sigan a los Farmers Que siguen aquí en cabina ¡Bravo! ¡Muchoacá vale! Don Cheto Si me permite Que ya hemos anunciado Que al rato Se va a estrenar una rola Con nuestro compa Víctor Sibrián Se llama La Legancia Se miró Otra rola Aquí mi compa Caco Corridón Se los encargamos Compa Sí Sí la estoy viendo En la En la No es porque Alguna razón La vi en el Instagram Que estaba allí Víctor Sibrián Y también me lo saludan Mucho al viejón Era que Seamos del mismo rodado Cuando Cuando salga esa rolía Don Cheto Se clava en la letra Se trata de un secuestro Que secuestraron a uno Y luego los hermanos Secuestraron al hermano De los secuestradores Y al último Está chida la historia Un cochinero ¿Verdad? Un cochinero Así fue Como Víctor Sibrián Señores Los Farmers en cabina Bienvenidos muchachos Gracias Y también funciona Nos vamos ya Ya Nos vemos mañana Los queremos mucho Sigan a los Farmers No dejen con cuidado Sí porque está lloviendo Y agua Esa clave la jugada Con modelos exportadas Me ven por la gran manzana Don Cheto Don Cheto